Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Good day, buenos días. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am fine. Estoy bien. Estoy bien. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Where are we going? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nice to meet you. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Please, por favor. Por favor. Have a nice day. Que tengas un buen día. What is going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Do you want something to drink? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Thank you. Gracias. Gracias. Welcome home. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. I love you. Te quiero. Te quiero. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Can you help me? ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? I will call you. Te llamaré. Te llamaré. Are you busy. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? I am thirsty. Tengo sed. Tengo sed. What is your name. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? I do not speak Spanish. No hablo español. No hablo español. I want more. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. What is your phone number. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? I have lost my car. He perdido mi coche. He perdido mi coche. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? See you soon. Hasta pronto. Hasta pronto. What do you study? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Where do you live? ¿Dónde... 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 ¿Vives? Thanks for the food. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Esta es mi madre. Esta es mi madre. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. We are going to the beach. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Two beers, please. Dos cervezas, por favor. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Kiss me. Bésame. Bésame. My name is Pepe. Me llamo Pepe. Or mi nombre is Pepe. See you tomorrow. Hasta mañana. Hasta mañana. I don't know. No sé. No lo sé. No sé. I am going to the hotel. Me voy al hotel. Me voy al hotel. Goodbye. Adiós. Adiós. This is my daughter. Esta es mi hija. Esta es mi hija. We are going to eat. Vamos a comer. Vamos a comer. How is your family. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? I am hungry. Tengo hambre. Tengo hambre. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? I do not understand you. No te entiendo. No te entiendo. I miss you. Te echo de menos. Te echo de menos. Tal vez. Tal vez. O a lo mejor. Tal vez. Where are we? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Shut up. Cállate. Cá-ya-te. Where is the bathroom? ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? I am going to sleep. Voy a dormir. Voy a dormir. I am busy. Estoy ocupado. Estoy ocupado Today, tomorrow and yesterday Hoy, mañana y ayer Hoy, mañana y ayer Who is this? ¿Quién es este? Me too Yo también What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? I am sleepy Tengo sueño Tengo sueño Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? The road is long La carretera es larga La carretera es larga This is my son Este es mi hijo Este es mi hijo Good luck Buena suerte Buena suerte See you later Hasta luego Hasta luego Over there Por ahí Por ahí Over here Por aquí Por aquí It is a pleasure Es un placer Es un placer I don't think so Creo que no Creo que no What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Good afternoon Buenas tardes Buenas tardes I like this Me gusta esto Me gusta esto How much does it cost? Cuánto cuesta Cuánto cuesta You can come Puedes venir Puedes venir I am going to be late Voy a llegar Tarde Voy a llegar Tarde This is a red car Esto es un coche rojo Esto es un coche rojo I am going on a trip Me voy de viaje Me voy de viaje I am free Estoy libre Estoy libre Speak slower Habla más despacio Habla más despacio What a surprise Qué sorpresa Qué sorpresa Qué sorpresa I am working Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando What is your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? These are my grandparents Estos son mis abuelos Estos son mis abuelos We are going to eat Vamos a comer Vamos a comer Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Te gustaría bailar conmigo? Seven days and seven weeks Siete días y siete semanas Siete días y siete semanas It is early Es temprano Es temprano What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? It is late Es tarde Es tarde Get well soon Que te mejores pronto ¿Qué te mejores pronto? What would you like? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Good job Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo I am tired Estoy cansado Estoy cansado My brothers And my sisters Mis hermanos Y mis hermanas Mis hermanos Y mis hermanas What did you do What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Hoy? Hoy I think so Creo que sí Creo que sí Creo que sí I have to go Tengo que irme Tengo que irme Good idea Buena idea When does the flight leave? ¿Cuándo sale el vuelo? Señorita Por favor ¿Me pueden decir ¿Cuándo sale el vuelo? When does the flight arrive? ¿Cuándo llega el vuelo? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega el vuelo? Where is the taxi stop? Yeah, I'm shuffling the phrases So it doesn't get boring After 60 seconds So it's going to be Through the airport Taking a cab Then we're going to a hotel And stuff like that Alright So Where is the taxi cab stop? ¿Dónde está la parada de taxis? ¿Dónde está la parada O la estación, digamos De taxis? ¿Cuándo sale el próximo tren para Barcelona? O hacia Barcelona To or towards ¿Cuándo sale el próximo tren para Barcelona? How much is the fare? How much does the trip, the fare, cost? ¿Cuánto es el pasaje? ¿Cuánto es el pasaje o el billete? Remember ¿Cuándo? ¿Cuándo? With a D Is when ¿Cuánto? 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 Is how much? ¿Cuándo? And cuánto But I digress Let's move on To How long Will it be Delayed? ¿Cuánto tiempo Habrá De retraso Literally You're asking How much time Will be In blah blah So ¿Cuánto? Remember ¿Cuánto? And ¿Cuándo? ¿Cuánto Tiempo Habrá De retraso? I prefer An Aisle Seat I thought You didn't pronounce The L In americano So I prefer An aisle Seat Prefiero Un asiento De pasillo Prefiero Un asiento De pasillo And if you want Something On the window You will say Por la ventana En ventana This is My Carry on Bag Esto Es Mi equipaje De mano Es Mi equipaje De mano De mano Here means The hand That doesn't mean You need to get into A mano A mano Fight Carry on Luggage Is said As Hand Luggage Alright Because you're Carrying it With your hands So Equipaje De mano Ole What time Does The last Bus Leave A qué hora Sale El último Autobús Perdone Caballero Me podría decir A qué hora Sale El último Autobús How long Is the flight To New York City Cuánto Dura El vuelo A Nueva York Cuánto O cuánto Tiempo Dura El vuelo A Nueva York Where is The baggage Claim Dónde está El reclamo De equipaje Dónde Están Las maletas Where is The luggage Dónde Están Las Maletas ¿Dónde My suitcases My luggage My baggage Oops Is lost They are lost Mis maletas Están Perdidas Se han Perdido Mis maletas La madre Que las parió ¿A qué hora Llegamos? ¿A qué hora At what time? ¿Cuándo? ¿When? Perdone Jefe Pepe ¿A qué hora Llegamos? Let's say You're in a bus You don't know What you're doing And you need to ask Do I have To Change Buses ¿Tengo Que cambiar De autobús? ¿Tengo Yo Que cambiar De autobús Tras un par De paraditas Caballero Where Can I buy A ticket ¿Dónde Puedo Comprar Un Billete Un Boleto Un ticket ¿Dónde Where Puedo Can I Comprar Sorry Comprar Buy How many Stops To Downtown Town ¿Cuántas paradas Son Al centro Hasta el centro ¿Cuántas paradas Son? Where is Where is Where is You're getting too suave, man Where is the metro station ¿Dónde está la estación de metro? Or la parada de metro Or just, ¿dónde está el metro? Por favor ¿Dónde está el metro? ¿Me puede recomendar un hotel bueno y barato por aquí? ¿Me puede recomendar usted un hotel bueno y barato por aquí? I would like to book a room for four nights please Quisiera or me gustaría reservar una habitación para cuatro noches por favor always say por favor alright it's very easy it's less than half a second and it's very nice for those people to hear so quisiera reservar una habitación para cuatro noches por favor do you have a room with air conditioning tiene or hay una habitación con aire acondicionado hay una habitación en el hotel con aire acondicionado could you call me a cab to the airport me podría pedir un taxi al aeropuerto podría llamar llamarme un taxi para ir al aeropuerto ya está aquí la policía la policía it's the popos bueno yo sigo con el vídeo venga youtube ¿dónde estamos? chavales moving on guys sorry for the interruption do you have a room with a bath room ¿tiene una habitación con baño? ¿tiene una habitación con cuarto de baño? it's very noisy you know when you have to complain it is very noisy hay mucho ruido hay mucho ruido por favor que se acabe el ruido can I change rooms me permite cambiar de habitación por favor me gustaría cambiar de habitación thank you thank you very much we had a very pleasant stay muchas gracias tuvimos una estancia muy agradable muchas gracias ¿a qué hora o cuando se sirve el desayuno? ¿a qué hora se sirve el desayuno por favor por la mañana? can I camp here puedo o se puede acampar aquí jefe se puede acampar aquí no te dejo adiós jefe I'm looking for this street estoy buscando esta calle busco esta calle is there a supermarket nearby hay un supermercado por aquí me pregunto si es que tengo hambre tío es que hay por aquí un supermercadillo con donde venden paella y cosas guapas como unas tapitas y un poco de boquerones y ahí está con la can you tell me when we get to downtown when we are going arrive to the center of the city downtown me puede avisar cuando lleguemos al centro me puede usted por favor avisar cuando lleguemos al centro how much does it cost to rent a beach chair cuánto cuesta alquilar una hamaca it's not una silla de playa literally yes it would be but you know these things when you lay on una hamaca and the H is never pronounced in Spanish never hamaca is there a lifeguard on the beach that's that word again hay algún socorrista en la playa hay algún socorrista Pamela Anderson en la playa how much do you charge for the admission cuánto cuesta la entrada cuánto cuesta la entrada por favor what time train incoming ya tenemos aquí el tren que me fastidia el video del youtube yo aquí grabando tan tranquilito y me vienen con estas hostias cada dos por tres porque así me gusta ¿no? así me gusta pedir un tren venga envíame otro ¿por qué no? joder moving on guys we're almost finished where were we oh yeah what time do you close a qué hora cierran a qué hora cierran me pregunto a qué hora cierran can I take photograps here without being arrested can I take photos here puedo hacer fotos aquí puedo hacer fotos aquí can I hire a guide puedo contratar un guía puedo contratar un guía do you have brochures je ne sais pas como on dice en americano alors brochure en americano c'est c'est con qu'on dice brochure brochure do you have brochures with information tiene folletos con o de información tiene usted folletos de información and the last one for today where is the nearest pastry shop bakery so where's where's the next the closest shop donde esta la panadería mas cercana so the closest is mas cercana there you go guys those were 40 traveling phrases that you might use when you are traveling I'm going to repeat them now faster in normal spanish spanish spinach I'm going to repeat them now in the normal speed I would pronounce them ok here we go when does the flight leave cuando sale el vuelo when does the flight arrive cuando llega el vuelo where is the taxi stop donde está la parada de taxis when does the next train to barcelona leave cuando sale el próximo tren para barcelona how much is the fare cuánto es el pasaje how long will it be delayed cuánto tiempo habrá de retraso I prefer an aisle seat prefiero un asiento en el pasillo de pasillo that's my carry on bag esto es mi equipaje de mano what time does the last bus leave a qué hora sale el último autobús how long is the flight to new york city cuánto dura el vuelo a nueva york where is baggage claim dónde están las maletas my suitcases are lost mis maletas están perdidas he perdido mis maletas when do we arrive a qué hora llegamos do I have to change buses tengo que cambiar de autobús where can I buy a ticket dónde puedo comprar un billete how many stops to downtown cuántas paradas hasta el centro where is the metro station dónde está la estación de metro can you recommend me a good cheap hotel around here me puede recomendar un hotel bueno y barato por aquí I'd like to book a room for four nights please quisiera reservar una habitación para cuatro noches por favor do you have a room with air conditioning tiene una habitación con aire acondicionado could you call me a taxi to the airport me podría pedir un taxi al aeropuerto do you have a room with a bathroom tiene una habitación con cuarto de baño it's very noisy hay mucho ruido can I change rooms puedo cambiar de habitación thank you very much we had a very pleasant stay muchas gracias tuvimos una estancia muy agradable when is breakfast served a qué hora se sirve el desayuno can I camp here puedo acampar aquí se puede I'm looking for this street busco esta calle is there a supermarket nearby hay un supermercado por aquí por aquí can you tell me when we get to downtown me puedes avisar cuando lleguemos cuando llegamos cuando estemos en el centro how much does it cost to rent a beach chair cuánto cuesta alquilar una hamaca is there a life guard on the beach hay alguna algún socorrista en esta playa Pamela Anderson how much do you charge for the admission cuánto cuesta la entrada what time do you close a qué hora cierran can I take photographs here puedo hacer fotos aquí can I hire a guide puedo contratar un guía sopa means soup it doesn't mean soap sopa soup I like tomato soup me gusta la sopa de tomate advertencia means warning I will give you one warning voy a darte una advertencia carpeta means folder my paperwork is in my folder mis papeles están en la carpeta cartón means cardboard cartón it is a cardboard box es una caja de cartón recordar means remember recordar remember to call me in the morning recuerda de llamarme por la mañana una boda is a wedding my sister's wedding is next week la boda de mi hermana es la semana que viene embarazada is pregnant i am awaiting a baby i am pregnant espero un bebé estoy embarazada ropa is clothing this is my winter clothing esta es mi ropa de invierno éxito success éxito i wish you lots of success te deseo mucho éxito pie foot this is my left foot este es mi pie izquierdo delito crime theft is a crime robar to steal es un delito grapa stay grapadora i will put these papers together with a staple voy a juntar estos papeles con una grapa o grapadora nombre name my name is perico mi nombre es perico ole chocar the verb chocar means to crash the car crashed el coche chocó o has crashed ha chocado despertarse to wake up wake up at ten am despiértate a las a las de la mañana simpático nice he is a nice guy es un chico simpático terrorífico 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 means terrifying not terrific a terrifying castle un castillo terrorífico fábrica 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 is a factory not some fabric for your clothing fábrica a shoe factory una fábrica de zapatos bombero bombero is a profession it's a firefighter my brother is a firefighter mi hermano es bombero arena is sand like on the beach it's not a stadium where they play basketball arena sand i like the warm sand in the summer me gusta la arena caliente en el verano salado is an adjective it means salty it does not refer to salad salado salty this is salty water esto es agua salada 11 written like once 11 is a number the number 11 after 10 comes 11 después o tras el 10 viene el 11 parada it's a stop parada de bus parada de metro and so on it's not a parade i am at the bus stop estoy en la parada del autobús over to deportes deportes are sports ok i like to watch sports on sunday me gusta ver los deportes el domingo red a red una red is a net when you want to fish something or for the internet it's not a color so red i am going to fish with my net voy a pescar con mi red a pescar con mi red un horno is an oven alright it's not a horn horno oven the pizza in the oven is ready la pizza en el horno está lista over to una cita una cita is an appointment ok cita appointment i have an appointment at three pm tengo una cita a las tres de la tarde enviar the verb enviar is to send i will send you an email this afternoon te enviaré un email esta tarde turgo liar is to tie liar like something else but liar as a verb is to tie tie your shoelaces together pedro pedro lía tus cordones si daríamos atar pero para este vídeo liar and then finally soportar has nothing to do with support soportar means to endure to put up with i cannot put up with this anymore ya no puedo soportar esto más ayuda and socorro ayuda y socorro the difference between those two is ayuda is more for give me a little hand hey pepe i need to fry an egg give me a hand with the egg hey pepe necesito freír un huevo ayúdame con el huevo ayuda con el huevo whereas socorro it's more when you are on the beach you are drowning and you know pamela anderson is on the other side and you need help so you will say socorro pamela anderson socorro pamela socorro okay enough for the help now it's time for some fire your hotel room is on fire you need to say fuego fuego like my heart you know fuego el fuego que fuego que está todo quemándose dios fuego so while my neighbors are calling the popos it's time for a thief there's a thief bro un ladrón ladrón al ladrón ladrón okay and then you need to watch out warning watch it watch out cuidado cuidado like yeah piso mojado cuidado piso mojado but we say suelo mojado because a piso is an apartment but hey you need to ask for help man I am in an emergency way you need to ask for help pide o pida informal because I'm very polite when I'm asking for help pida ayuda pida ayuda pida ayuda can you help me can you help us puede ayudarme puede ayudarme puede ayudarnos it's very urgent urgente tío que es urgente vale es muy urgente como el correo es muy urgente I have been robbed they have stolen stuff from me I have been robbed me han robado me han robado ro ba do if you have been assaulted you've been attacked more physically me han asaltado me han asaltado y luego me han robado vaya día de mierda me han asaltado they have been stealing stuff in our room han robado en nuestra habitación han robado en nuestra habitación y no me gusta nada what do I do what should I do qué hago qué hago qué debo hacer señor me han robado qué hago joder qué hago call the police you need to call the police or the fire department the bomberos llame a la policía llame a la policía o llame a los bomberos so the police it's la policía and the fire department with the yellow cars no the imbécil with the red cars los bomberos la policía y los bomberos so I need to lie down man I need to lie down I need to rest necesito tumbarme necesito tumbarme o necesito descansar necesito tumbarme y necesito descansar I had an accident he tenido un accidente que sí my passport my passport and all my money have been stolen me han robado el pasaporte y todo el dinero jefe mal día porque me han robado el pasaporte y todo el dinero tío I have travel insurance tengo un seguro de viaje yo tengo un seguro de viaje o sea que apagar chaval our son has been lost ups sí our son has been lost nuestro hijo se ha perdido se ha perdido nuestro hijo I lost the car keys he perdido las llaves del coche he perdido las llaves del coche pero tengo seguro de viaje o sea que no pasa nada pero luego I need to make a call I need to make a phone call ring ring sabes necesito hacer una llamada necesito hacer una llamada hay que llamar necesito una llamada vale gracias ya que necesito hacer una llamada can I can I use can I use your phone please can I use your phone puedo usar su teléfono puedo utilizar su teléfono ring ring you know su teléfono por favor lo puedo utilizar I am a foreigner I am foreign man not from here you know yo soy extranjero soy extranjero de fuera please inform my relatives you know if you win an Olympic 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 gold medal your relatives need to be informed so hey bro you just want gold over here you know please inform my relatives por favor informen a mis familiares por favor informen a mis familiares can we spend the night here can we spend the night here podemos pasar la noche aquí hola carolina me pregunto sabes podemos pasar la noche aquí sí en el garaje con el perrito venga un poco de friskies que te gustan mucho podemos pasar la noche aquí we need a doctor we need a doctor necesitamos un médico necesitamos wow necesitamos it's like like an elevator voice thanking you for reaching the tenth floor this is your elevator captain bueno la pregunta la pregunta where no send cut send an ambulance to please send an ambulance envíe una ambulancia a a mi calle envíe una ambulancia a where is the nearest hospital where is the nearest hospital donde está el hospital más cercano donde está el hospital más cercano me ha picado una avispa me ha picado una avispa la madre que apareó a todas las avispas del mundo me da igual que haga este insecto no vale para nada extinción de las avispas que un día me picó una en el labio y no me gustó nada hasta hoy jo venga i have an allergy i can't stand something man i have an allergy to tengo alergia a tengo alergia a i have an allergy for taxes tengo una alergia a los impuestos que están por todos lados tengo una tengo una que eres un hadoken aquí tengo una moving on i was bitten by a snake me ha mordido una serpiente me ha mordido i was bitten he was hit by a car he was hit by a car le ha atropellado un coche which is more you know driven over but it's the yeah le ha atropellado un coche atropellado he he is unconscious he is unconscious está inconsciente está inconsciente he is not breathing he doesn't breathe no respira este chico no respira i need my medication necesito mi medicamento necesito mi o mis medicamentos vale i have to go to the hospital tengo que ir al hospital esto no va bien yo tengo que ir al hospital tío gracias is it bad es grave may i go now puedo irme ahora puedo irme ya may i go puedo irme so let's say there's an emergency and you got a jet brah i need the next flight necesito el próximo vuelo necesito el próximo vuelo pardon monsieur je m'excuse avec mon croissant la pétanque mon pastis i have run out of gas me quedado sin gasolina gasolina me quedado sin gasolina i'm lost hello now one thingy i am lost me he perdido me he perdido and it hurts me a lot me duele mucho carolina no me llamaste ayer por la noche eso me duele mucho to pull to with somebody tomar el pelo tomo el pelo Tomar el pelo ¿Me estás tomando el pelo? A ver, camarero, por favor, una Coca-Cola Sí, serán 500 euros Oye, tú me estás tomando el pelo, ¿no? Venga, hasta luego The second idiom expression in Spanish of today is To be stunned To be stunned Quedarse de piedra Quedarse de piedra Literally, to remain like a stone I am stunned Me he quedado de piedra Cristina invites me over to her place I am so stunned Cristina me ha invitado a su casa Me he quedado de piedra So, to be stunned Quedarse de piedra Reflexive thing right there Next one To be a piece of cake A piece of cake Something to be very easy Ser pan comido Esto es pan comido Literally, to be eaten bread I guess it's easy to eat bread I don't know But For something to be a piece of cake Is ser pan comido Muy bien To do something pointless Useless To be wasting your time Otro tren, ¿por qué no? To be wasting your time Echar agua al mar Echar agua al mar Literally, it means To throw water into the sea But since there are plenty of that You're wasting your time So Do not waste your time, Manolo No eches agua al mar Manolo To be a little crazy Or sometimes crazier To be crazy Estar como una cabra Estar como una cabra Literally, it means To be like a goat You know, we have mountains And the goats there They're pretty crazy So To be crazy Besides Estar loco In an expression Hola tren It is Estar como una cabra It's winter I'm going to swim outside I am crazy Es el invierno Voy a nadar Fuera Estoy como una cabra Ole tú To put The cart Before Or in front of The horse You know You have a cart You have a horse And you put the cart In front of the horse You have things In the wrong Order You don't know what you're doing You're messing up The order of things And the Sequence you should follow Or something like that But you get the point Right ¿Dónde está esto aquí? Empezar La casa Por el tejado A ver Empezar La casa Por el tejado Literally It means To start a house From the roof Which is, you know It's not really gonna work out So A ver Pepe ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás Montando O construyendo La casa Empezando La casa Por el tejado No hagas eso ¿Ok? First you boil water Then you put the egg It's not the other way around You don't put the egg And then the water ¿Alright? Yeah, I will make a How to boil an egg In Spanish tutorial Very soon Maybe Don't forget to breathe Bro You need that breath Bueno Chavales Seguimos aquí Con la próxima Expresión en castellano Y esa expresión es To be In a bad Mood To be In a bad In a bad Mood You know Not happy At all Besides The literal Estar de mal humor The expression Is Estar De un Humor De perros Estar De un Humor De perros Literally It means To have The Well To feel as funny As dogs But you know Dogs are pretty cool I guess it's meant When you When somebody Has stepped over Their tail Okay So I am In a bad Mood Estoy De un Humor De perros Bueno To be Straightforward To tell things Like they are No tener Pelos En la lengua Oye Me importa Hombre De lo que digas Yo no Tengo Pelos En la lengua Literally It means To not have Any hair On your tongue Alright So So No tener Pelos En la lengua Means To tell things Like they are You still gotta be polite Okay But To be straightforward I'm gonna be straightforward man Yo no tengo Pelos En la lengua Venga To be loaded To be loaded With cash Money I'm loaded man I'm a rich guy You know I'm loaded man Tener 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 Más Lana Que un Borrego Tener Más Lana Que un Borrego Seguimos por aquí To be Mouth Watering When you see A very Very nice Meal And Your mouth Watering These are The same Words In Spanish It's Se me hace Agua La boca Here is our sponsor The next train Boom 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 Borum boom Borum boom Otro tren por aquí ¿Por qué no? Venga Ya que está grabando Matamanzamos Enviamos Diez trenes To spend At no expense At no expense Rain man We throw houses Through the window The result is That there's not Going to be a lot Left And you don't care And you throw it All out of the window Okay So Echar la casa And closing And closing Of an eye Literally It means Every time You multiply Two by Three Or Every Two by Three When I record YouTube videos A train Passes by Frequently Cuando hago YouTube videos Videos para el YouTube este Cada dos por tres Pasa Un Tren On the other hand I feel a little bit like Brad Pitt In the movie Seven Only I don't have Gwyneth Paltrow And I'm not Brad Pitt But still Somewhere With the trains Un pequeño Brad Pitt Por aquí Dice que tenemos Something Is Fishy Something is Fishy Here bro I do not Trust The situation Hay Gato Encerrado Hay gato Encerrado Whip Literally It means There is A cat Yeah Meow There is A Meow Locked Yeah Don't ask me where this is coming from But with some Yeah Something is fishy What the hell Something is fishy Hay Gato Encerrado So English So English 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 uses A fish Spanish Uses A cat I suppose Vietnamese uses An elephant Who knows Hay gato Encerrado Ole tu Than a very local Then a very local Expression I think In English It's like While the cat's Away The mice Will play When something Or someone Disappears Then somebody else Would do something That would Normally not do So when a cat's Away The mice Will play Quien fue A Sevilla Perdió Su silla Literally It means Whoever went To Seville Lost Their seat So We don't really Use it as The cats Away The mice Will play And stuff like that We use it to steal Somebody's chair If you're at a barbecue With friends And you want to show Of your Spanish skills Just take their seat And when they come back And they say Hey What are you doing In my seat On my seat Then you will say A ver A ver A ver A ver Quien fue A Sevilla Perdió Su silla They will answer with Pero que dices Güey Quien fue a Sevilla Perdió Su silla Muy bien To turn A blind eye To turn a blind eye To act As if you Didn't see something Or didn't want To see Something Or somebody told you Not to see something Hacer La vista Gorda Hacer La vista Gorda Em Well Literally It means To make The fat Sight Yes I'm gonna act As if I didn't See this See this I'm going to make The fat Sight Voy A hacer La vista Gorda To suffer The consequences You will suffer The consequences Okay To suffer The consequences Pagar Los Platos Rotos Vas A pagar Los Platos Rotos Literally Literally It means To pay For the Broken Dishes To pay For the Broken Place So if you Mess up Something If you Destroy Something If you Screw up You will Suffer The consequences I guess This is Initiated When somebody Dropped 10 dishes Of paella And then They said Bueno 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 Has matado La paella Tú Vas A pagar Los Platos Rotos Okay So tú vas A pagar Los Platos Rotos And This one Is very Local I am So Cool I'm Too Cool For School Man I'm So Cool I'm So Cool Soy La Leche Yo Soy La Leche Which Literally Means I am The Milk Hopla I am The Milk Soy La Leche I'm Very Cool Soy La Leche Don't Ask me Where this Is coming From But it's A true Story Man If you Hear Somebody In Spain Saying Soy La Leche It's Not A Joghurt Alright So I am Very Cool Soy La Leche Y Ya Esta Bueno Un par Más I'm Tired Of You You Have Me Overworn You Have Me Burned Out Man I Cannot Stand You Anymore Me Tienes Frito Me Tienes Frito Literally It Means You Have Me Fried To Them I Guess You're Not Something That Is Supposed To Be Fried So I Am Tired Of It Me Tiene Frito I Am Tired Of You Me Tienes Frito And Then The Last One For Today Remember This Was Part One Of More Than One The Last Idiom The Expression For Today The Last One Is It's A Small World After All It's A Small World El Mundo Es Un Pañuelo El Mundo Es Un Pañuelo Which Literally Means The World Is A Handkerchief A Kleenex Let's Say I Suppose Aquí Otro Tren ¿Por Qué No? Muy Bien Es Que Esto Es Hoy El Día Del Tren So I Guess Handkerchiefs Kleenex Is Very Small You Can Put It Into Your Pocket It's A Small World After All I Can Put It In My Pocket It's Like A Kleenex A Head Is Una Cabeza Cabeza Use Your Head Usa La Cabeza The Famous Tango Song Is By The Way Por Una Cabeza Next Is Your Face Like In The Movie Face Off Face Is La Cara Una Ca Ra La Cara Like The Adjective Expensive Caro But Also For Face As A Noun I'm Going To Wash My Face Voy A Lavarme La Cara Número Tres Es La Frente Forehead Frente I Have A Scar On My Forehead Tengo Una Cicatriz En La Frente As You can See In English You Use Possessives Like My Forehead My Mouth But In Spanish We Use The All The Time La Boca La Frente And So On Moving On To Eyebrows Eyebrows Are Cejas Las Ce JAS I Am Going To Paint My Eyebrows Voy A Pintarme Las Cejas Over To The Eyes Eyes Ojos Los Ojos I Like Blue Eyes Me Gustan Los Ojos Azules Me Gustan Los Ojos Azules Your Nose Nariz Nariz I Need A Tissue For My Nose Necesito Un Pañuelo Para Mi Nariz Necesito Un Pañuelo Para Mi Nariz Lips Labios Red Lips Labios Rojos Yeah You Put The Color After The Noun Alright Lipstick Pinta Labios Mouth Boca La Bo Ca Shut Your Mouth Cierra La Boca Eh Pepe Si Juan Cierra La Boca Pepe Teeth Dientes 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 I am going to have my teeth checked at the dentists Voy al dentista a controlarme los dientes Skin Piel 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 My skin Is very tanned During the summer Mi piel Está Muy morena En verano Ears Orejas O O O-re-jas O-re-jas Think of the cookies and put jas behind it Orejas It's cold Cover your ears Hace frío Hace frío Cúbrete Las orejas Hair Pelo Pelo I like Blonde hair Me gusta El pelo Rubio Hair Spray Laca De pelo Tongue Is Lengua 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 I bit Barbilla 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 La barbilla I have a wound on my chin Tengo una herida en la barbilla Neck Is actually Nuka But we refer to our throat All the time More or less Which is Cuello So Unless you've fallen And Broken something Cuello Will do I am wearing A scarf Around my neck Llevo Una bufanda Por el cuello O por la nuca But Use cuello Man Then Cheeks Mejillas Me He Mejillas No son mejillones Que te reconozco Mejillas You are So cute I wanna grab you By the cheeks Eres Tan mona Que te quiero coger Por las mejillas And then Beard Barba It surrounds The barbilla So it makes sense Right? Barba Is Beard I am A hipster I have An itchy beard Soy Un hipster Me pica la barba A moustache I don't know how you Americanos Say it It's from the French Right? Un moustache Je ne sais pas J'ai perdu ma baguette Et mon croissant Et je suis perdu Je ne sais pas Mais alors Un moustache Un Bigote Bi Go Te Don't monetize my video YouTube For saying bigote Please So Un moustache Un bigote I am Half A hipster I have A stosh Soy Medio hipster Tengo Un bigote Two more men Eyelashes Eyelashes Pestañas Las pestañas Las pestañas My girlfriend Has long Eyelashes Mi novia Tiene Las pestañas Largas Eyelashes Eyelashes Párpados Los párpados My eyelids Are well covered By my glasses Mis párpados Están bien cubiertos Por mis gafas Voila These were twin things on your head Let's recap Alright Boom Head Cabeza Face Cara Cara Voy a lavarme la cara Forehead Frente I... Uy no Tengo una cicatriz en la frente Eyebrows Cejas Voy a pintarme las cejas Eyes Ojos Me gustan los ojos azules Nose Nariz Necesito un pañuelo para mi nariz Lips Labios Labios rojos Gracias a un pintalabios Mouth Boca Cierra la boca Pepe Teeth Dientes Voy al dentista A controlarme los dientes Skin Piel Mi piel está muy morena en verano Ears Orejas Hace frío Cúbrete Las orejas Hair Pelo Me gusta el pelo largo y rubio Tongue Lengua Me he mordido la lengua Chin Barbilla Tengo una herida en la barbilla Neck Nuca Pero de cuello Llevo una bufanda por el cuello Cheeks Mejillas Eres tan mona que te quiero coger por las mejillas Beard Barba Una barba Soy un hipster Me pica la barba A mustache Bigote Soy medio hipster Tengo un bigote Eyelashes Pestañas Mi novia Tiene Las pestañas Largas And then Eyelashes Párpados Not barbados Párpados Mis párpados Están Bien cubiertos Por mis gafas ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am doing well Thanks Estoy bien Gracias Estoy bien Gracias Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? I live in England Vivo en Inglaterra Vivo en Inglaterra What is your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? Coffee with milk Café con leche Café con leche What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es el 555 Adiós What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? It is a sunny day Es un día soleado Es un día soleado Where are you going? ¿A dónde vas? I am going to the beach Voy a la playa Voy a la playa Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I am from Barcelona Soy de Barcelona Yo soy de Barcelona What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is Peter Me llamo Pedro Me llamo Pedro Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Te gustaría bailar conmigo? Of course Why not? Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es Teresa Your sister? Teresa ¿Es tu hermana? Teresa ¿Es tu hermana? No No She is my aunt No Es mi tía No Es mi tía Do you have pets ¿Tienes animales de compañía? ¿Tienes animales de compañía? I have a dog and a cat Tengo un perro y un gato Tengo un perro y un gato ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Today It is Thursday Hoy es jueves Hoy es jueves What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? It is 5 p.m. Son las cinco de la tarde Son las cinco de la tarde Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? A bit Un poco Un poco How Do you like Your eggs? ¿Cómo ¿Te gustan Tus huevos? ¿Cómo ¿Te gustan Tus huevos? I like Scrambled Eggs Me gustan Los huevos Revueltos Me gustan Los huevos Revueltos Could you Call me A cap? ¿Puede O puedes Llamarme Un taxi Puede Llamar A un taxi Of course I'll call A taxi For you Right now Claro Ahora Le llamo Un taxi O Ahora llamo A un taxi Where is The Closest Hotel ¿Dónde Está El hotel Más Cercano? ¿Dónde Está El hotel Más Cercano? First street On the right La primera calle A la derecha La primera calle A la derecha What is Your Profession? ¿A qué Te Dedicas? ¿A qué te Dedicas? I Am A Formula One Pilot Soy Piloto De Fórmula Uno Soy Piloto De Fórmula Uno Would You Marry Me ¿Te Quieres Casar Conmigo? ¿Te Quieres Casar Conmigo? I Thought You Would Never Ask Creía Que No Lo Pedirías Nunca Creía Que No Lo Pedirías Nunca Do You Prefer To Eat Pasta Or Meat ¿Prefieres Comer Pasta O Carne ¿Prefieres Comer Pasta O Carne Personally I Prefer Meat Personalmente Prefiero La Carne Personalmente Prefiero La Carne Who Is There ¿Quién Hay Ahí? ¿Quién Hay Ahí? Soy El Cartero I Am The Mail Man I Am The Mail Man How Old Are You ¿Cuántos Años Tienes? ¿Cuántos Años Tienes? Can you Repeat That? ¿Me lo Repite? ¿Me Lo Repite? Yes Let me Repeat That It Sí Déjame Repetirlo Sí Déjame Repetirlo Can you Help Me Puedes Ayudarme Puedes Ayudarme Maybe Tal Vez How Much Is It Cuánto Es Cuánto Es It's Five Euros Son Cinco Euros Son Cinco Euros What Is Your Favorite Color ¿Cuál Es Tu Color Favorito? ¿Cuál Es Tu Color Favorito? Red El Color Rojo 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 Where Were You Born Dónde Naciste Dónde Naciste Tú I Was Born In New York Nací En Nueva York Nací En Nueva York Where Have You Been Dónde Has Estado Dónde Has Estado I Have Been In The Swimming Pool He Estado En La Piscina He Estado En La Piscina Where Is The Bathroom Dónde Está El Baño It Is On The Upper Floor Está En El Piso De Arriba Está En El Piso De Arriba What Day Is It Tomorrow Qué Día Es Mañana Qué Día Es Mañana Tomorrow Is Monday Mañana Es Lunes Mañana Es Lunes Would You Like Sparkling Or Non Sparkling Water Quiere Agua Con Gas O Agua Sin Gas Quiere Agua Con Gas O Quiere Agua Sin Gas Sparkling Water Please Agua Con Gas Por Favor Agua Con Gas Por Favor Should We Buy A New Computer Deberíamos Comprar Un Ordenador Nuevo Deberíamos Comprar Un Ordenador Nuevo I Think So The Old One Goes Very Slow Creo Creo Que Si El Viejo Va Muy Lento Creo Que Si El Viejo Va Muy Lento Are Are You Single Eres Soltero Eres Soltero No I Have A Girlfriend No Tengo Novia No Tengo Novia Where Is My Car Donde Está Mi Coche Donde Está Mi Coche It Is Parked On The Street Está Aparcado En La Calle Está Aparcado En La Calle Do You Have Brothers Or Sisters Tienes Hermanos O Hermanas Tienes Hermanos O Hermanas Tengo Cinco Hermanas I Have Five Sisters Tengo Cinco Hermanas What Day Is Tomorrow ¿Qué Día Es Mañana ¿Qué Día Es Mañana Tomorrow Is Monday Mañana Es Lunes Mañana Es Lunes Which Do You Like More ¿Cuál Te Gusta Más? ¿Cuál Te Gusta Más? Tienes Like The Red One Me Gusta El Rojo What Is Your Name ¿Cómo Te Llamas? Hey ¿Cómo Te Llamas? My Name Is Theo Messi Mi Nombre Es O Me Llamo Theo Messi What Is The Date What Day Is It Today ¿Qué Día Es Hoy ¿Cuál Es La Fecha De Hoy? The Día Is Just The Day The Fecha Is The Exact Calendar Date ¿Cuál Es La Fecha De Hoy? It Is January First Es El Uno De Enero Es El Uno De Enero With a Month You say El Uno El Dos El Tres El Cuatro De And Then The Month What Color Or Which Color Is This ¿De qué Color Es Esto? Eh Juan Por favor Dime ¿De qué Color Es Esto? This Is Black Esto Es Negro Esto es Negro Can I Help Can I help Puedo Ayudarle Puedo Ayudarle Señor Yes I Need Help Si Necesito Ayuda Sí Por favor Necesito Ayuda I need Help Where Are Are We Going A Dónde Vamos Pepe A Ver A Dónde Vamos We Are Going To The Mountain Vamos A La Montaña Vamos A La Playa Y Luego Vamos A La Montaña Ole Tú When Do You Eat Lunch A Qué Hora Comes Tú Tu Almuerzo A Qué Hora Comes Tu Almuerzo I Eat Lunch At 2 PM Post Meridiem Yo almuerzo A Las Dos De La Tarde Yo Pues yo almuerzo A Las Dos De La Tarde Where Is The Bathroom Please Dónde Está El Cuarto De Baño ¿Dónde Está El Cuarto De Baño It Is On The Second Floor Está En El Segundo Piso El Cuarto De Baño Pues Está En El Segundo Piso Señor Hasta Luego What Is The Weather Like Qué Tiempo Hace Or Cómo Está El Tiempo The Weather Is Very Sunny Hay Un Tiempo Hace Un Tiempo Muy Soleado Or Hace Mucho Sol By the way the name Mar y Sol Mar y Sol means Sea and Sun Alright Little Random Thing Here Excuse Moi How Old Are You Cuántos Años Tienes Cuántos Años Tienes So You Ask How Many Years Do You Have In Spanish Not How Many Years You Are Cuántos Años Tienes I Am 29 Years Old Maybe Yo Tengo 29 Años Yo Tengo 29 Años A Lo Mejor How Much Is That When Asking How Much Something Costs Cuánto Es Cuánto Es Esto Or Cuánto Cuesta No Cuánto Costa Costa That's the Costa del Sol Costa That's You know Where the Beach is At Cuánto Cuesta That Is That Will Be That Costs 65 Euros Son 65 Euros Or Serán 65 Euros Or Esto Cuesta 65 Euros Where Do You Work ¿Dónde Trabajas? Embarajas ¿Dónde Trabajas? I Work At The Gas Station Yo Trabajo En La Gasolinera Yo Trabajo En La Gasolinera Pero Yo Trabajo En La Gasolinera How Many People Are In Your Family ¿Cuántas Personas Hay En Tu Familia? ¿Cuántas Personas Hay En Tu Familia? Four Persons Including My Parents Cuatro Personas Incluidos Mis Padres Or Cuatro Personas Mis Padres Inclusive How Many Are There Like You Know What's The Amount How Many Are There ¿Cuántos Hay? ¿Cuántos Hay Ahí? I Think Round About Hundred Forty Five Creo Que Más O Menos Ciento Cuarenta Y Cinco Creo Que Más O Menos Ciento Cuarenta Cinco Why Do You Ask ¿Por Qué Preguntas? ¿Por Por qué Me Lo Preguntas? Oye ¿Por qué Me Lo Preguntas? Because I Wonder ¿Por qué Me Lo Pregunto? ¿Por qué Me Lo Pregunto? You know Reflexive and all That verb Yeah What Would You Like What Do You Wish For So Like Is Gustar But Wishing For Something Is Desear So What What You Wish For What Do You Like ¿Qué Deseas? Eh Manuel ¿Qué tal? Oye Manuel ¿Qué Deseas? I Wish For 10,000 Subscribers Pues Yo Deseo 10,000 Suscriptores Yo Deseo Algo Yo Deseo 10,000 Suscriptores By the way guys we almost reached 8,500 Muchas gracias a todos chavales Muy bien Thanks a lot Feel free to share this video with your cat as well next question here What is your favorite color ¿Cuál es tu color favorito? Bebé oye una pregunta ¿Cuál es tu color favorito? Pues my favorite color is black mi color favorito es el negro What is your daughter's name? ¿Cómo se llama tu hija? You can also say ¿Cuál es el nombre de tu hija? But we will always use the verb llamar Sí reflexive So what is your daughter's name? ¿Cómo se llama tu hija? Her name is Christine Ella se llama Cristina Mi hija se llama Cristina What day was yesterday? Maybe you had a 20-hour flight who knows? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Ayer fue sábado Yesterday was Saturday Ayer fue sábado When is your birthday ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? Or ¿Cuándo es tu cumpleaños? Manolo ¿Qué? Oye ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah My birthday is February 14th Mi cumpleaños es el 14 de febrero Mi cumpleaños es el 14 de febrero Yes Where are you coming from? Like in what location were you just a while ago Not the country Where are you coming from? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? If you would ask the country you would ask ¿De dónde eres? Where are you? Literally are you from? So where are you coming from? ¿De dónde vienes? I am coming from the club Vengo de la discoteca Vengo de la discoteca Where were you born? ¿Tú dónde naciste? I was born in the North Pole Yo nací en el Polo Norte No fue en el Polo Sur No no fue en el Polo Norte hombre Yo nací en el Polo Norte Sí señor Sí sí How are you A simple How are you ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am great Estoy de maravilla You don't say estoy grande or something like that maybe to your girlfriend in the morning sometimes pero estoy estoy de maravilla I am doing great bro Hermano yo estoy de maravilla What did you say? What have you said? A ver ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho Pepe? I don't remember ha I do not remember no lo recuerdo I don't remember it or no me acuerdo no lo recuerdo I don't remember What is new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo tío? not much pues no mucho no hay mucho de nuevo la verdad no no hay mucho de nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? number. ¿Cuál es tu número de teléfono? My phone number is 17965. Mi número de teléfono es el 17965. Mi número de teléfono es... and so on. ¿Cómo te ha ido? A ver, hace un poco de tiempo que no te he visto. Dime tú un segundito. ¿Cómo te ha ido? Things have been good. Everything went well. Las cosas han ido bien. Todo ha ido bien. Everything went well. What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué estás haciendo? I don't know. Pues, no lo sé. No lo sé. I do not know what I am doing. No sé lo que estoy haciendo. Can you speak slower? ¿Puedes o puede hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Sure. No problem. Por supuesto. No hay problema. Por supuesto. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Qué significa esta señal? ¿Qué significa esta señal? Pay attention, by the way, to the esta. Esta, with an accent, is from the verb to be. Estar. Esta, without an accent, is like to show something. Like this one. Esta señal. ¿Qué significa esta señal? It means do not enter. Significa no entres. Significa que no entres, que no puedes entrar. ¿Vale? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? It is five p.m. Son las cinco de la tarde. Son las cinco de la tarde. What is your last name, your family name? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido, Jennifer? My last name is López. Mi apellido es López. Or Rodríguez. It's like a 50-50 chance, right? López Rodríguez, yo qué sé. Jennifer Rodríguez. Es mi apellido. El segundo, digamos, ¿no? What is your address? Where do you live? We're asking for the exact street. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? My address is 70 Pepito Street. Mi dirección es Calle Pepito Número 70. Mi dirección es Calle Pepito Número 70. What is your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito or preferido? The Alchemist. El Alchemista. I haven't read that book yet, but people have been telling me for 20 years that I should, so maybe I'll do it soon. Moving on. How do you like your eggs? ¿Cómo te gustan tus huevos? Me gustan los huevos revueltos. Huevos revueltos. ¿Dónde encontraste este huevo? ¿Dónde encontraste esto? ¿Dónde encontraste esto? I found it in the closet. Lo encontré en el armario. ¿Dónde está Pepe? Está en el armario. Where are you going? ¿A dónde vas? Hey, ¿a dónde vas? I am going home. Me voy a casa. ¿Dónde está la estación de bus o del autobús. ¿Dónde está la estación del bus? It's next to the cathedral. Está al lado de la catedral. Está al lado de la catedral. Do you know where Waldo is? ¿Sabes dónde está Waldo? En España es el Wally. El Wally este en el americano es el Waldo. ¿Sabes dónde está Waldo? I have no idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿De dónde está el Wally este? No tengo ni idea. Pues no, jefe. Yo soy de por ahí. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? I would like to eat a paella. Me gustaría comer una paella. Me gustaría comer una paella. Pero una paella de las buenas, ¿eh? Por favor, como Dios manda, con el conejito, el pollo, ahí el arroz bien, bien, bien amarillo, con un poco de sofritet, sí, sí, y un pimiento ese verde con... Moving on. Carolina, what are you doing tomorrow? ¿Qué haces mañana? I don't have plans for tomorrow. No tengo planes para mañana. Pues mañana no tengo planes. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes tú lo que te quiero decir? ¿Sabes tú lo que te estoy diciendo? Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Or, I understand it, lo entiendo. A ver, Paquita, ven aquí. ¿Qué te gustaría beber? Me gustaría beber o tomar un mojito. For drinking, you can also say, use the verb to take. Tomar. Would you like to drink something? ¿Te gustaría beber algo? But you can also say, ¿Te gustaría tomar algo? A ver, cariño, esa mujer. ¿Quién es ella? Ella es mi abuela. Es mi abuelita. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? My best friend is Peter. Mi mejor amigo es Pedro. Pues nada, hombre. Que mi mejor amigo puede ser Pedro. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What have you done yesterday? ¿Qué has hecho ayer? Well, yesterday, I went to the library. Right. The library is starting with the letter P, right? Bueno, ayer, yo fui a la librería. Ayer fui a la librería. Honey, who did you call? ¿A quién has llamado? ¿A quién llamaste? I called my aunt. Llamé. He llamado a mi tía. He llamado a mi tía. For an essential characteristic, to be, ser. I am Manolo. Yo soy Manolo. To have, to do something, or as in an actuary verb, haber. Haber. There is something to do. Hay algo que hacer. To be, again, but now for a state, a condition, that's temporary. Estar. I am home. Estoy en casa. I am mad. Estoy enfadado. To have, as in to possess. Tener. I have five stones. Tengo cinco piedras. Tener. To do, to make. Hacer. Hacer. Do something. Haz algo. To be able to. To can. Poder. Poder. I can help you. Yo puedo ayudarte. To say, to tell, decir, decir, decir. I am telling the truth. Digo la verdad. To go, ir, ir. I am going home. Me voy, a casa. To see, ver. Ver. I see the sun. Veo, el sol. To give, dar. Dar. I thank you. I give you my thanks. Te doy mis gracias. To know about information. Saber. I know what you did last summer. Sé lo que has hecho el último verano. El verano pasado. To want. To love. Querer. Querer. I want two apples. Quiero dos manzanas. To arrive. To come. To reach. Llegar. Llegar. My plane has arrived. Mi avión ha llegado. To pass. To spend time. To happen. Pasar. Pasar. What has happened. Que ha pasado. To owe. To must. To should do. Deber. De. Ver. I must. Open the trunk. Debo. Abrir. El. Maletero. To put. To place. To set. Poner. Poner. I am putting the fork on the table. Pongo el tenedor en la mesa. To seem. To appear. Parecer. Parecer. It seems. You are smart. Parece. Que eres listo. To stay. To remain. Quedar. Quedar. We are staying here. Nos quedamos aquí. To believe. Creer. Creer. I believe you. Te creo. To speak. Hablar. Hablar. Speak slower. Habla. Más despacio. To carry. To bring. Llevar. Llevar. I carry two bags. Llevo dos maletas. Maletas. To leave. To abandon. To let. To allow. Dejar. Dejar. I am going to leave you. Voy a dejarte. I left my keys at the bar. Dejé mis llaves en el bar. Seguir. To follow. Or to continue. Seguir. Seguir. Continue your search. Sigue con tu búsqueda. To find. Or to encounter. Encontrar. Encontrar. I encountered Peter this morning. Esta mañana me encontré a Pedro. To call. To name. Llamar. Llamar. Call me in the morning. Llámame por la mañana. To come. Venir. Venir. I am coming home. Vengo a casa. To think. Pensar. Pensar. I think it's two o'clock. Creo que son las dos. Pienso que son las dos. Pienso que son las dos. To leave. As in an exit. To go out. Salir. Salir. Are we going out tonight? Salimos esta noche? To return. To come back. Volver. Volver. I will be back. Volveré. I am back. He vuelto. ¿Quieres beber algo? To take. To grab. Or to drink. Tomar. Tomar. Would you like something to drink? Besides ¿Quieres beber algo? Would be. ¿Quieres tomar algo? What are we drinking? ¿Qué tomamos? Besides ¿Qué bebemos? To know. As in people or places. Conocer. Conocer. I know Barcelona very well. Conozco Barcelona muy bien. To live. To live. Vivir. Vivir. I live on the moon. Vivo en la luna. To feel. And also to regret. Sentir. Sentir. I feel the cold. Siento el frío. I am sorry. Lo siento. Sentir. To treat. To handle. Tratar. Tratar. Treat the animal with respect. Trata el animal con respeto. To watch. To look at something. Mirar. Mirar. Look at me. Mira a me. To count. To tell. To relate. Contar. Contar. I count on you. Cuento contigo. To begin. To start. Empezar. Empezar. It is starting to rain. Empieza a llover. To wait for. To hope. Esperar. Esperar. I am waiting for Antonio. Estoy esperando a Antonio. I hope so. I hope so. Lo espero. Or. Espero que sí. To search. To look for something. Buscar. Buscar. I am looking for you. Te estoy buscando. Buscar. Buscar. Existir. 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 A lot of animals exist on earth. En la tierra existen muchos animales. Existir. To enter. To go in. To come in. Entrar. Entrar. May I come in. ¿Puedo entrar? Trabajar, trabajar, I am working right now, estoy trabajando ahora mismo. To write, escribir, escribir, I am writing a letter, estoy escribiendo una carta. To lose, perder, perder. I lost the game, perdí el juego. To occur, to happen, ocurrir, ocurrir. Nothing happened, no ocurrió nada. We used pasar a lot of time as well. To produce, producir, producir. The producer produces. El productor produce. It comes from vulgar latin, pro, ducere, to lead, before. To understand, entender. Entender. I understand you, yo te entiendo. To request, to ask for, pedir. I ask for permission, pido permiso. To receive, to welcome, to greet. Recibir. Re-ci-bir. I received ten bananas. Recibí diez plátanos. To remember, to remind. Recordar. Recordar. Now I remember it. To finish, to end something. Terminar. Terminar. The terminator finishes. El terminator termina. To permit, to allow. Permitir. Permitir. I allow you to go outside. Te permito salir fuera. To appear, to show up. Aparecer. Aparecer. He didn't show up. Él no apareció. To get, to obtain. Conseguir. Conseguir. I obtained two coins. Conseguí dos monedas. Also, I made it. You will say, lo conseguí. I was able to get it. Lo conseguí. To begin, to start. To commence, to start something. Comenzar. The saga begins. Comienza la saga. To serve. Servir. Servir. May I serve you. ¿Puedo servirle? To take out. To stick out. Sacar. Sacar. Take out your hand. Saca tu mano. To need, to require. Necesitar. Necesitar. I need your help. Necesito tu ayuda. Mantener. 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 I am maintaining the garden. Estoy manteniendo el jardín. To turn out. To be. As in, it turns out. Resultar. Resultar. It turns out. He is a nice guy. Resulta que es un buen chico. To read. Leer. Leer. I am reading a book. Estoy leyendo un libro. To fall. Caer. Caer. I fell down the stairs. Me caí. De las escaleras. To change. Cambiar. Cambiar. I would like to change this. Me gustaría cambiar esto. To introduce. Presentar. Presentar. I introduce you, Monica. Te presento, Monica. Te presento, Monica. To create. To make. Crear. Crear. I created a video. He creado un video. To open. Abrir. Abrir. Open the door. Abre la puerta. To consider. Considerar. Considerar. I consider this a good game. Esto lo considero un buen juego. To hear. Oír. Oír. I hear nothing. No oigo nada. Oír. 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 To finish. Again. To end. It's also. Acabar. Acabar. Work has ended. El trabajo se acabó. Convertir. 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 The transformer converted. Convertir. El transformer se convirtió. to win to gain earn get acquire ganar ganar I won the game gané el juego I want to win quiero ganar to form shape to make formar formar I formed a potato out of clay he formado una bat una patata de barro to bring to get to fetch to carry traer traer bring me my dog trae me a mi perro I will bring this tomorrow traer esto mañana to divide or to leave partir partir I divided the bread in two partí el pan en dos to die morir morir we will all die moriremos todos to accept to approve to agree to aceptar aceptar I accept your apologies acepto tus disculpas to achieve to accomplish realizar 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 I accomplished my goals realice mis planes se me escapó la palabra ahora no pasa nada to suppose suponer 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 I suppose you are coming with us supongo que vienes con nosotros 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 lograr lograr I made it lo logré yes, as well as lo conseguí lo logré to explain explicar explicar I will explain to you right now ahora mismo te lo explico to ask to inquire preguntar preguntar I want to ask you something quiero preguntarte algo to touch or to play like a guitar tocar tocar I am playing the guitar estoy tocando la guitarra to recognize to recognize reconocer 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 I recognize you te reconozco reconocer to study to study estudiar estudiar I am studying estoy estudiando to reach to reach or to catch up alcanzar 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 can you reach puedes alcanzar I will catch up with you guys chavales os alcanzaré to be born nacer nacer a new baby is born ha nacido un nuevo bebé to run correr correr I am running estoy corriendo to use to utilize utilizar eso que no se hace usar utilizar what are you using que estás utilizando to pay to pay for pagar pagar you are going to pay tú vas a pagar to help ayudar ayudar I need to be helped necesito ser ayudado I am going to help you te voy a ayudar gustar to please to be pleasing or to like gustar gustar I like it me gusta I was pleasing to him le he gustado to play jugar jugar the kids are playing los chicos están jugando to listen to hear escuchar escuchar are you listening to me me estás escuchando to love besides querer is also amar amar you will use querer for a person and amar in castilian more for objects and food like I love the beach amo la playa to offer ofrecer ofrecer I offer you a big room te ofrezco una gran habitación to discover descubrir descubrir to raise to lift levantar levantar lift the chair levanta la silla and then number hundred to attempt to try intentar intentar I have tried lo he intentado intentar bueno bueno chavales cien verbitos en español and now once again faster to recap ok here we go in the meanwhile please leave a like over here ok por favor one hundred verbs again vamos to be ser to have haber to be again estar to have again tener to do hacer to be able to poder to say decir venir to go ir to see ver to give dar to know saber to want querer to arrive llegar to pass pasar to owe deber to put poner to appear parecer to stay quedar to believe creer to speak hablar to carry llevar to leave dejar to follow seguir to find encontrar to call llamar to come venir to think pensar to leave salir to return volver to take tomar to know conocer to live vivir to feel sentir to treat tratar to watch mirar to count contar to start empezar to wait esperar to search for buscar to exist existir to enter entrar to work trabajar to write escribir to lose perder to produce to occur ocurrir to understand entender to request pedir to receive recibir to remember recordar to finish terminar to permit permitir to appear aparecer to obtain conseguir to begin comenzar to serve servir to take out sacar to need necesitar to maintain mantener to turn to turn out resultar to read leer to fall caer to change cambiar to introduce presentar to create crear to open abrir to consider considerar to hear oír to finish acabar to convert convertir to win ganar to form formar to bring traer to divide partir o dividir to die morir to accept aceptar to achieve realizar to suppose suponer to understand comprehend comprender to get lograr to explain explicar to ask preguntar to touch tocar to recognize reconocer to study es estudiar to reach alcanzar to be born nacer to direct dirigir to run correr to use utilizar to pay pagar to help ayudar to please be pleasing gustar and to like to play jugar to listen escuchar to love amar to offer ofrecer to discover descubrir to raise levantar and to try intentar abeja abeja una abeja abrigo el abrigo abrigo aguja aguja una aguja ala ala alcantarilla al-can-ta-ri-ya la alcantarilla el alfiler al-filer al-fi-ler almacén almacén un almacén 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 ángulo el ángulo anillo un anillo 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 arado arado a-ra-do el arado un árbol 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 el árbol arco un arco 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 una avellana � una avellana un avión avión Banda. Banda. Bandeja. Una bandeja. Bandera. Una bandera, como Antonio. Bañera. Bañera. Voy a tomar un baño en la bañera. Barbilla. Bar-bi-lla. A afeitarse la barbilla. Barbilla. Barco. Barco. Me voy de viaje en barco. Vaya. Vaya. Bebé. Un bebé. El pequeño bebé. Biblioteca. Libros en la biblioteca. Biblioteca. Boca. Bo-ca. Un beso en la boca. Bo-la. Bola. Las bolas. Un bolígrafo. Para escribir un bolígrafo. Bolsillo. El bolsillo. Bol-si-yo. Bombilla. Bombilla. Para la luz. Bombilla. Bota. Bo-ta. Bote. 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 Un bote en el mar. Bote-ya. Bo-te-ya. Una botella en el bote al lado de la bota. Botón. Un botón. Un. Brazo. El brazo. Letra C. Caballo. Un caballo. Ca-ba-llo. Cabeza. Ca-be-za. La cabeza. Cable. Cable. Un. Cable. El cable. Cabra. La cabra. Cabra. Cadena. Ca-de-na. Una cadena. Caja. La caja. Cajón. Cajón. Calcetín. Un calcetín. Calzado. En general. Calzado. Calcetín. 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 camisa, ponte la camisa campana, campana, una campana candado, el candado, candado cara, lávate la cara carreta, carreta, una carreta carruaje, carruaje, el carruaje casa, la casa, me voy a casa cepillo, un cepillo cerdo, un cerdo cerebro, cerebro cerilla, cerilla cesta, cesta, la cesta chica, una chica chico, un chico círculo, un círculo clavo, el clavo cojín, cojín cojín cola, la cola corazón, co-ra-zón el corazón cortina, la cortina co-ti-na cuadrado, cu-a-dra-do el cuadrado cubo, un cubo cubo, el cubo cuchara, la cuchara una cu-cha-ra cuchillo el cuchillo pásame el cuchillo por favor cuello el cuello no, no sale argentino pero me ha salido un poquitín el cuello cuello dedo un dedo en general y luego tenemos el dedo del pie dedo del pie dedo pulgar el dedo pulgar pulgares arriba diente los dientes diente ejército ejército el ejército escuela la escuela vamos a la escuela estación estación la estación estantería estantería estrella 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 una estrella bueno y con esta estrella de frase se acabó aquí la parte número uno de palabras con una foto y su traducción por abajo espero que os haya gustado gracias chavales por ver y ver mi vídeo os deseo muy buen día hasta luego chavales y que vaya todo muy bien hasta luego tíos activo 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 hermético hermético it's an airtight tent es una tienda hermética so all objectives from male end with an o if you want to make him female just make an a an a out of it ok alike parecido these stones are alike estas piedras son parecidas parecido alive vivo the victim is alive la víctima está viva all todo i want the whole thing i want it all lo quiero todo alone solo so lo i will be alone tonight carolina estaré solo esta noche carolina angry enfadado en fa da do i'm not happy i am angry no estoy feliz estoy enfadado enfadado apart aparte very easy just add the e apart aparte aparte aplicable 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 just lose one p and you're there aplicable apropiado apropiado this is an appropriate moment esto es un momento apropiado apt apto just add the o apto athletic atletico venga atleti atletic atletico my sister is very atletic mi hermana es muy atletica tenemos aquí el tren authentic auténtico he is a very authentic guy es un chico muy auténtico bad malo my dog has been very bad mi perro ha sido muy malo beautiful hermoso her mo so yes we also have guapo and we also have bonito so you get you can call a lady hermosa guapa y bonita better mejor you want this one no the other one is better quieres esta no la otra es mejor big grande ariana big ariana grande blessed bendito ben di to he won the lottery man he must be blessed ganó la lotería este tío está bendito blonde rubio rubio i like blonde girls me gustan las chicas rubias ole sweden bloody bloody sangriento sangriento a bloody sausage una salchicha sangrienta bluish my monoclo bluish azulado the sky is kind of bluish el cielo está azulado azulado boring aburrido aburrido this movie is boring man esta película es aburrida tío bossy mandón mandón my boss is very bossy mi jefe es muy mandón brave valiente valiente brave heart was very brave brave heart era muy valiente valiente broken roto ro to my phone is broken mi teléfono está roto oops brute bruto 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 que si con el whatsapp de los huevos apagar esto dios ya está uy uy venga brut bruto bruto burnt quemado i left the chicken too long in the oven it is burnt he dejado el pollo demasiado tiempo en el horno está quemado quemado busy 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 ocupado o cu pa do are you available at the moment no i am busy está libre en estos momentos no estoy ocupado careful cuidadoso cuidadoso i'm a very careful guy soy un chico muy cuidadoso pues cuidadoso cautious precavido precavido i am very cautious soy muy precavido central very easy it's the same central the central station la estación central cheap barato ba ra to that's a cheap pair of shoes man estos son unos zapatos baratos but they're very good pero son muy buenos ba ra to civic cívico cívico civilized civilizado i'm a very civic civilized guy soy un chico muy cívico muy civilizado the civilized world el mundo civilizado classic clásico you know this one from the football game right where barcelona wins almost all the times except when they get free penalty shootouts for the you know the white guys the white shirt guys bueno adios clean y fuerza barça clean limpio that's a very clean dish man esto es un plato muy limpio so clean limpio clear claro claro a clear sky un cielo claro closed cerrado 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 we are closed está cerrado la tienda está cerrada the shop the shop is closed cloudy nublado nublado the sky is cloudy el cielo está nublado cold frío I want a cold beer man quiero una cerveza bien fría dios con los coches de los huevos you know it's not easy to record in a gate too um comfortable you could say confortable that would be the easy one but you can also say cómodo cómodo that's a comfortable comfortable that's uncomfortable whatever couch es un sillón muy cómodo muy bien comical cómico cómico confused confundido 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 you got me all confused bro me tienes todo confundido tío pero que muy muy confundido correct correcto correcto very easy it's very correct es muy correcto esto está correcto vale ya está crazy loco loco cuidado 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 con el pato loco mucho cuidado con el pato loco está por el parque que me lo conozco eh dangerous peligroso peligroso the crazy dog is very dangerous el pato loco es muy peligroso dead muerto the villain is dead el tío malo está muerto dear querido queridos caballeros querida carolina querido loved ok dear decent decente decente now that's a decent meal man esto es una comida decente como Dios manda delicious delicioso delicioso this is a delicious cake esto es una tarta deliciosa despicable despreciable you are despicable eres despreciable difficult not easy difficult difícil di fi fil this is not easy this is difficult esto no es fácil esto es difícil a difficult level un nivel difícil dirty dirty sucio 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 el suelo está sucio don't get dirty no te pongas sucio no te ensucies divine divino di bi no like wine but with a di divino i'm going to need help from above i'm going to need divine help voy a necesitar ayuda de arriba voy a necesitar un poco de ayuda divina dominant dominante very easy dominante es italiano dominante i have a big dog he's very dominant tengo un perro muy grande él es muy dominante para adelante like the sash song dry dry seco you know like laguna seca laguna seca seco the floor is not wet it is dry el suelo no está mojado no es un piso mojado el suelo está seco seco effective eficaz e fi caz el robin hood tenía unos métodos muy eficaces eficaz 's pron towels m ang Mexican nof me caz me ma vir blessings me sim nof la vec 15 de la elegante carolina eso es un vestido muy elegante muy elegante carolina elementary elemental elemental elementary school el colegio elemental empty nothing left nothing right either empty vacío vacío we need more water the bottle is empty necesitamos más agua la botella está vacía vacío female vacía enchanted enchanted where is my monocle encantado encantado it can be like the the enchanted forest el bosque encantado but nice to meet you in spanish is also enchanted to meet you encantado de conocerle caballero yo soy pepe manolo y yo estoy encantado de conocerle ole tu another easy one is energetic energético energico que pasa aquí oh ok so the difference is energico is something that has energy and energético is something that produces energy besides having it it also produces it vale my dog is very energetic mi perro es muy energético tiene un huevo de energía en el los energía olímpics vaya con el perrito seguimos chavales con entertaining 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 divertido digamos which is also amusing funny and so on if it's good and it makes you have fun and it entertains you then something is divertido 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 this has been a entertaining game esto ha sido un partido divertido como el partido de rafa natal muy bien rafa natal que ganó roland garros otra vez esto es que tiene que ser de mallorca como dios manda rafa enhorabuena tío molve no o se te show molve continuamos chavales con la el próximo adjetivo que es evil 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 maligno 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 sometimes on the field to go to admit sergio ramos can be evil de vez en cuando tenemos que admitirlo el sergio el sergio ramos este es un poco maligno no me digas que eso del salá era sin querer no 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 ay 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 sergio ay 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 continuamos excelente 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 vamos esta comida ha sido excelente 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 emocionante 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 i have a date with carolina it's gonna be a night an exciting night tengo una cita con carolina va a ser una noche muy emocionante expensive caro 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 cheap is barato by the way but expensive is caro carolinas cocktail is very expensive the cocktail de carolina es muy caro caro no, no vamos a hablar de mojitos seguimos con las palabritas y estamos en vamos a ok, oxygen pause alright, back in the game chavales far away lejano lejano a destination far away un destino lejano in a galaxy far away en una galaxia lejana le-ja-no fat gordo gordo my cat needs exercise he is getting very fat mi gato tiene que hacer ejercicio se está poniendo muy gordo gordo few pocos po-cos so a little one little is poco a few ones is unos pocos more than one but not too many so a few good men unos pocos hombres buenos pues unos pocos when is he coming? in a few days cuando viene cuando viene en unos pocos días financial financiero 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 that's a big building it must be from a financial institution taking everybody's money ha mira un edificio muy grande debe ser financiero ya que se llevan el dinero de todo el mundo como la multa esta de los huevos que me ha salido hoy por no hacer nada mal pero simplemente por un idioma técnico de los huevos y la madre que los parió financiero cabro bueno chavales seguimos con first el primero soy primero I am the first soy el primero I won the race I became first he ganado la el tren de los huevos ya está he ganado he ganado la race la carrera he sido el primero and then flat flat even Stephen flat plano plano my garden is very flat mi jardín es muy plano but for earth it's also llano but something flat something plano ¿vale? muy bien foolish or just plainly dumb foolish dumb tonto tonto also stupid bueno es estúpido but we also use tonto Manolo is not very bright not very smart he is a little dumb he is a little foolish manolo no es muy listo es un poco tonto no bueno es muy tonto eh tonto lava ¿qué pasa? not from the nation from outside the country foreign extranjero extranjero this is foreign fruit esto es fruta extranjera viene del extranjero and then free free libre libre free I'm a free man soy un hombre libre alright bueno the last one fried the last one for part number two part number three will be online soon so please do subscribe to the channel muy bien chavales fried frito fri to Kentucky fried chicken el pollo frito de Kentucky man I miss those things Kentucky el pollo frito frito friendly amable amable you could also say lovable friendly amable he is a friendly guy Manolo is friendly el Manolo es amable es un chico muy amable frozen frozen helado helado it also counts as a noun ice cream is also helado like you know los italianos con el gelato so el rio helado the frozen river full you know not empty full lleno 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 the car is full of luggage el coche está lleno de maletas good bueno bueno he's a good guy es un chico bueno for the difference between bien and bueno ok so the difference is the one is an adjective bueno and bien is an adverb alright muy bien ajá muy bien pues nada continuamos con grateful grateful agradecido agradecido you know gracias is somewhere in there so Carolina I am very grateful for the date Carolina estoy muy agradecido por la cita grateful agradecido hairy with a lot of hair everywhere peludo peludo I have a very hairy dog tengo un perro muy peludo peludo handwritten with the hand manuscrito manuscrito you can also say escrito a mano pero en un solo adjetivo adjetivo se dice manuscrito Carolina here is my handwritten letter Carolina aquí está mi carta manuscrita manuscrito handmaid hecho a mano handmaid hecho a mano here is my drawing it is handmade aquí está mi dibujo está hecho a mano you don't say handsome handsome bonito bonito there's also guapo and so on with pretty but I'm not going to debate over that so handsome guapo you are a very handsome girl eres una chica muy guapa guapo y guapa happy 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 as in joyful not as in feeling happiness because happy happy is like feliz but I'm having a great day man I'm joyful yeah man alegre alegre the sun is shining I am happy sale el sol hace sol estoy muy alegre un café gratis bam estoy muy alegre españa campeona del mundo bam estoy muy alegre I found the love of my life he encontrado el amor de mi vida estoy muy feliz alright you have like you know long happy and temporary happy ok bueno seguimos ya que esto ya cago en la que parió al happy este de los huevos got this um heart duro duro a heart hand una mano dura a heart brick un un ladrillo duro esto es muy duro this is very hard harmful harmful not good it causes harm perjudicial judicial está en medio de esto mira la justicia perjudicial taxes are harmful los impuestos son perjudiciales vaya impuesto tan perjudicial hombre continuamos healthy healthy sano sano eat an apple it's healthy cómete una manzana una manzana sana comer manzanas es una acción sana sano y sana you know from the latin minz sana incorpore sano ajá get your latin on man latin is awesome bueno um heavy heavy not light coca-cola heavy um bad joke pesado pe-sa-do this is a heavy couch esto es un sofá muy pesado you can also use it when somebody's really bothering you um like hey man stop bothering me eres muy pesado eh manuel déjame en paz ya que eres muy pesado hmm historical oh histórico this was an historical event esto fue un día un hecho muy histórico histórico venga holy holy santo san to holy toledo toledo santo venga web ya tenemos aquí el whatsapp vamos a quitar esto venga ya hot as in not cold caliente caliente the water is not cold it's hot el agua no está fría está caliente carmen hot carmen caliente hmm humid little wetty humid 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 what are those drops of water on the wall it's humidity it's humid humid hmm que son estas gotitas de agua en la pared pues esto es humedad Está el sitio húmedo, hú-me-do. Continuamos con la palabrita, el adjetivo, mientras busco aquí la lista diciendo tonterías. Y la próxima palabra es hungry, 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 hambriento. I haven't eaten in two days. I am very hungry. No he comido en dos días. Estoy muy hambriento, hambriento. Again, the H on strike. De huelga. Illuminated. Easy. Iluminado. The patio is illuminated. El patio está iluminado. Iluminado. Imaginary. Imaginario. Imaginario. En el oasis, el mundo es imaginario y está muy chulo. Great movie, by the way. Good job, Steve. Imaginario. Impatiente. Another easy one, impaciente. He doesn't have any patience. He is very impatient. No tiene paciencia. Este chico es muy impaciente. Improper. Impropa. You know, not done. You shouldn't really. It's impropa. Indebido. In-debido. I would like to ask you an improper question. Me gustaría hacerle una pregunta indebida. So, indebido, male, indebida, female. Imprudent. Imprudente. Too easy. Indivisible. Indivisible. Otro email por aquí. Bueno. And the last one for today. Known. Known. Conocido. Conocido. He is very well known around here. Are you recording a commercial for aspirin or what? He is very known over here. Él es muy conocido por aquí. Everybody knows him. Todo el mundo le conoce. I am known. Soy. Conocido. Lazy. Perezoso. Perezoso. Pe-re-zo-so. My dog sleeps all day. He is very lazy. Mi perro duerme todo el día. Es un perro muy perezoso. Perezoso. Encerrado. Locked up. Locked down. Encerrado. Encerrado. From cerrar to close, the convict is locked up. El tío malo está encerrado. Encerrado. Logical. Logical. Lógico. Lógico. Brasil dived many times at yesterday's game, which is logical. Brasil hizo un montón de piscinazos ayer en el partido. Suena lógico. Lógico. Long. Largo. Largo. A long stick. Un palo. Largo. Largo, as an expression, means also, get out of here. Largo. Fuera de aquí. Long. Largo. Loose. As in loose change, or your shoes are loose. Flojo. O suelto. Suelto or flojo. Your shoes are open. They are loose. Tienes los zapatos sueltos. Los cordones sueltos. Loyal. Fiel. Fiel. My dog is very loyal. Mi perro es muy fiel. Loyal soldiers. Soldados. Fieles. Luminous. Luminoso. Sorry for my English from time to time. Yo es español, tío. So, luminous, luminoso. A luminous landscape. Un paisaje luminoso. Como Dios manda. Magnetic. Magnético. Very easy. Magnetic. Magnético. Magnetic. I don't know. Magnetic. 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 Magnificent. 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 Un pollo magnífico. Ole tu pollo. Majestic. Majestuoso. 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 You know, royal, majesty, tra-la-la. A majestic palace. Hey. Un palacio majestuoso. You can also have a magnificent majestic chicken. Un pollo magnífico y majestuoso. So, yes, I like chicken. Melted. Fundido. Fundido. I want melted chocolate for my ice cream. Quiero chocolate fundido para mi helado. Fundido. Minimal. Minimo. Minimo. The minimal required amount. La cantidad requerida mínima. The opposite is máximo. Necessary. Necesario. Necesario. It's necessary for you to come here. Es necesario que vengas aquí. Yeah, I know, it's not a very great phrase, but you get the point, right? Necesario. Es necesario. All right, back in the game. So, new. New. Nuevo. Nuevo. Take a look at my new suit. Mira. Mi traje. Nuevo. Esto es nuevo. Nice. As in being a nice guy. Simpático. Simpático. I'm a nice guy. Soy un tío simpático. Ole. Open. Abierto. From the verb abrir. Do not say abrido. Okay? Abierto. Yes, irregular thingy. There's another video for these ones. The store is open from nine to five. La tienda está abierta de nueve a cinco. Abierto. Enclosed is cerrado. Venga. Optimistic. Optimista. Optimista. Paciente. 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 How long is it gonna take? I don't know. You need to be patient. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé. Tienes que ser paciente. Peeled. Pelado. Pelado. If someone has taken all your money, the expression says you are pelado. No tengo más dinero. Me he quedado pelado. Playful. Juguetón. Juguetón. Carolina is very playful. Carolina es muy juguetona. Juguetón y juguetona. Poetic. It's very easy. Poético. Adiós. Polite. Educado. Educado. Like in, you know, having received an education. Educado. Tu tío es muy educado. Tu tío es muy educado. The opposite is mal educado. Impolite. Mal educado. Like, you know, having received the bad education. Bueno. Then we have poor. As in, without money. Pobre. Pobre. Poor guy. Pobre chico. The opposite, rich, is rico. I don't have any money. I'm very poor. No tengo dinero. Soy muy pobre. Preferred. Preferido. Pre-fe-ri-do. If you have ten cars, and one of those is your favorite matchbox, then that car would be tu coche preferido. And then we have pregnant. Little baby coming up. Pregnant. Embarazada. Embarazada doesn't exist, except in that weird movie, I suppose, with Arnold, but embarazada. Are you expecting a baby? Are you pregnant? ¿Vas a tener un bebé? ¿Estás embarazada? Embarazada. Prepared. 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 Very easy. Preparado. Preparado. Are you ready? Are you prepared? ¿Estás preparado? Sí, señor. And then... Private. Private property. You know, privado. Propiedad. Privada. Pri-va-do. Privileged. Privilegiado. Privilegiado. Pure. Pure. Puro. Pure love. Amor. Puro. Pure water. Agua pura. Sounds like a perfume. I'm gonna make my own perfume, man. Agua pura. Yeah. Quiet. Still. Relaxed. Quieto. Quieto. It's what the cops also scream. Quieto. They don't scream freeze, as in... You know, you don't become ice in Spain. In Spain, you need to be quieto. Quieto. Muy bien. Rainy. Lluvioso. Llu-vi-oso. That sounds like pizza. But anyways, a rainy day. Un día. Lluvioso. It's going to rain. Va a llover. El tiempo está rainy. El tiempo está lluvioso. Reasonable. Razonable. Razonable. My boss is a reasonable guy. Mi jefe es un tío razonable. Razonable. Rebellious. Rebellious. Rebelde. Rebelde. It's a night song, too. Look it up. Rebelde. My dog eats cat food. He is very rebellious. Mi perro come comida de gato. Es muy rebelde. Rebelde. Otra vez, sonando como un italiano, tonto, lava. Haba español, tío. Muy bien. Recent. Reciente. Reciente. Those taxes are very recent. Estos impuestos son muy recientes. O sea que a pagar bastante más tarde. Reciente. Rechargeable. Recargable. Recargable. Carolina's patient is rechargeable. La paciencia de Carolina es recargable. Se carga con 100 euros. Ha! Bueno. Oops. Rich. With a lot of money. Rich. Rico. Ri-co. Rico. Rico also means it's good. Like, you know, dinner was great. La cena estaba muy rica. But first and utmost, or what's the word? It's rich. Rico. Ridiculous. 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 There's an accent there, huh? Ridiculous. You're being ridiculous. Estás haciendo el ridículo. No seas tan ridículo, Pepe. Ripe. Maduro. Ma-du-ro. Maduro. A ripe tomato. Un tomate bien maduro. I like ripe fruit. Me gusta la fruta madura. And not only in the fruit. Bueno. Seguimos con robust. Robust. You know, like, John Wick is asking for his sommelier weapons and he needs something more robust. Necesito algo más robusto. 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 Bueno, eso me ha salido casi como una pizza. Robusto. Un árbol muy robusto. Next is romantic. Romantic. You know, like me. Suave. With the day. At least in the morning. Romantic. Romántico. Romántico. ¿Esto que se pasa? Soy un chico muy romántico. Accent over there as well. Venga, a ser romántico, chavales. Rotten. Rotten. Podrido. Po-dri-do. Este tomate está podrido, tío. Rotten tomatoes. Tomates. Podridos. Podrido. Sad. You know. Mm-hmm. Sad. Triste. Triste. Unhappy is infeliz. Or no-feliz. So, sad. Triste. I lost my flight. I am very sad. Perdí mi vuelo. Estoy muy triste. Muy triste estoy yo. Safe. Safe. You know. Secured. Safe. Secured. Safe. Seguro. Se-gu-ro. It also means sure. And as a noun, it means a insurance. Because you are sure somebody is going to send you a lot of paperwork in order not to pay you back. But at least you have a fantasy in your head that while you're paying everybody, seguimos chavales, con tras seguro estamos en scars, scares, I'm sorry, yo no soy americano, no sé muy bien cómo se pronuncia la palabra scars, pero scars, you know, almost like a scarf. Escaso. Escaso. It's not been raining for months. Water is scars. No ha llovido en meses, tío. El agua es escasa. Oh yeah. By the way, agua is female, but we say el agua because it starts with a stressed A. O sea, el agua es casa. Ajá. Bueno, ¿dónde estamos por aquí? Que he perdido con el diccionario esto a los huevos. Scary. 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 Espantoso. Espantoso. Hey man, you are very scary. Eres un tío muy espantoso. What do you think of my makeup? Espantoso. Ok. Selfish. 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 Only thinking of yourself. Egoísta. Egoísta. That politician is very selfish. Ese político es muy egoísta. Egoísta. Serious. Serious. Serio. 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 Esto es muy serio. A very serious situation. Una situación muy seria. You know, super serial. Continuamos con short, as in, as in how tall something is. Tall or short. Bajo. Bajo. He is very short. Él es muy bajo. Whereas, short in length, let's say a string or something, is corto. Corto. So, short pants, pantalones, cortos. Cortos. Muy bien. Showy. Showy. Flashy. You know, grabbing attention. Llamativo. Llamativo. Carolina has a pink handbag. It's very showy. Carolina tiene un bolso rosa. Es muy llamativo. Llamativo. Sick. Enfermo. Enfermo. I am sick. I have a fever. Tengo fiebre. Estoy enfermo. I am very sick. Estoy muy enfermo. Slow. Slow. Lento. Lento. You also have the espacio, but that's something else. Lento. A slow car. Un coche. Lento. 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 And small. Pequeño. Pequeño. My laptop is very small. Mi laptop es muy pequeño. Que sí que es un ordenador portátil, pero es muy pequeño. Pequeño. A small peanut. Un cacahuete pequeño. Que calor que hace Dios. Smart or ready depends on the verb you use. Listo. Listo. I am smart. Soy listo. Because it's an essential characteristic that always remains. I am ready at the moment, temporarily. Estoy listo. I am smart. Soy listo. I am ready. Estoy listo. There's a video that describes the difference between ser and estar somewhere around my channel. Alright? Check it out. Y luego, tenemos smooth. Smooth as in, you know, a smooth street without... Relief? ¿Cómo es cuando dice en inglés? ¿Ya olvidé? ¿Tú sabes? Yo me afuré. Tampi. So, smooth. Liso. Liso. A smooth floor. Un suelo liso. Como para jugar a hockey sobre hielo y todo esto, ¿no? Venga, muy bien. Soft. My favorite. Soft. Suave. Suave. You need to be suave with the ladies. Hay que ser suave con las chicas. This shampoo is very soft. Este shampoo es muy suave. Gently. Softly. Suavemente. Besa. Venga. Solid. Solid. It's very easy. It's just sólido. O sea que, boom. Special. The same thing. Especial. And then we have spent, as in worn out. Okay? Or I spent all my money. Gastado. But it's more from the verb gastar. But, hey, my bicycle is worn out. It's tired. It's spent. It's done. La rueda de mi bicicleta está gastada. Mis zapatos viejos están gastados. No tengo dinero. Mi cartera está gastada. ¿Vale? Bien. Y uno de los últimos por hoy será spicy. So, spicy. Picante. Picante. I like spicy dishes. Me gustan los platos picantes. Pass me the spicy sauce. Pásame la salsa picante. Por favor. Picante. Over to sticky. Sticky. Pegajoso. 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 A sticky table, you know, when the soda is poured, power's all over the place. Una mesa pegajosa. Ah, by the way, a sticker is una pegatina. Ajá. La pegatina pegajosa. Olé tú. Y luego tenemos, pues, ni idea. Ah, sí. Strong. Strong. Fuerte. 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 You need to be strong, man. Tienes que ser fuerte. I go to the gym for my games. I am very strong. Roar. Voy al gimnasio para mis games. Soy muy fuerte. Fuerte. Stupid. It's an easy one. Estúpido. But, check it out, it has an accent. Estúpido. Don't be a fool. Don't be stupid. No seas estúpido. Estúpido. And we are going to end with sweet. Ooh. Sweet. Dulce. 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 I like sweet potatoes. Me gustan las patatas dulces. You need to start easy, alright? Take it easy and say, hello. Can I sit here? Hola. Puedo sentarme aquí? Hello. Can I sit here? Hola. Puedo sentarme aquí? Which is still neutral ground. And if you want to risk it already, you could ask, Puedo sentarme a tu lado? A tu lado? Next to you. But like I said, you want to take things easy, suave, with the ladies. So once you have the permission to stick around, you could say, Hello. What is your name? Hola. Como te llamas? Como te llamas? Next step. In the club, you might ask, Do you like this place? Do you like this place? You know, you need to be interested. You need to ask questions, so you can, you can listen, listen. So do you like this place? ¿Te gusta este sitio? ¿Te gusta este sitio? All right. It's like Super Mario. If she's still talking to you, you just passed level one dash one. You don't get to the princess without jumping a lot of hoops, okay? So let's go to level two. You can ask her if you could buy her a drink, okay? Would you like to drink something? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Okay, let's say she has to go, like the cars around the building, while I'm recording. ¡Madre que os parió, Dios! So let's say the lady needs to go. What you can ask then is, Hmm, would you like to meet up later? Would you like to meet up later? ¿Quedamos más tarde? Perdón, señorita, es usted muy guapa. ¿Quedamos más tarde? And then the police arrives. ¿Quedamos más tarde? Let's say she doesn't have to leave yet. And you need some privacy, right? You need to put the game in the corner. You need to assess whatever. You need to get outside. So you will ask her, Perdón, may I ask? Would you like to go outside? ¿Vamos afuera? ¿Vamos afuera? Let's go outside. ¡Vamos afuera! ¡Hey! But before you risk everything, you need to ask, Do you have a boyfriend? Or you never know, a girlfriend. ¿Tienes novio? For the male. And novia. For the female. Or in general, ¿Tienes pareja? Alright. You can also check your Tinder and put the radius to 5 meters and check if she's there. You know. But a friend told me, right? Next thing you could say to the ladies. What is your profession? Or what do you study? Again guys, ask and listen. Ask and listen. Ask and listen. If she wants to listen, she will ask. Okay. So. Uy. What is your profession? What do you study? Hmm. ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? What are you working on? What is your profession? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué trabajas? ¿En qué means more like in which domain? So you're not asking the specific profession, but what do you do in general? Hmm. Hmm. Or if you're in college, ¿Qué estudias? Yo estudio tontos del YouTube como tú. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, seguimos chavales con a classic one. Do you come here often? Do you come here often? ¿Vienes a menudo por aquí? Perdón. ¿Vienes a menudo por aquí? So a great song is going on. She hasn't kicked you out yet and you still have three moves in your pocket. You need to ask her for a dance, man. So, would you like to dance with me? With me. With me. Would you like to dance with me? Ya lo has dicho tres veces y un tonto lava. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? And if you're too drunk, you could go like, you know, whole Enrique Iglesias and scream ¡Bailamos! ¡Ole tú! ¡Baila! ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? Yeah. Sorry, a little, I got a little carried away there. Next phrase. Assuming the lady is on a trip, she's a tourist, all right, like, a beautiful blonde Americana from California in Barcelona en Barcelona como Dios manda and she's gonna leave, man. She's gonna, so you could ask, how long are you staying for? How long are you staying en España? ¿Hasta cuándo te quedas? Okay, that is, that is, until when? ¿Cuánto tiempo? How much time are you staying? Until when? ¿Hasta cuándo te quedas? Okay, you have, you have, you have listened for a while now, now it's time to aim at the target, the lady, I mean. Oops. You look good. You look good. Estás guapa. All right. Eres guapa, you are beautiful in general, but let's say she has, you know, taken a lot of effort for that specific night and you, you will say estás guapa and if you really want to score that home field goal, man, you would say eres guapa y hoy especialmente estás muy guapa. That's the power of Spanish, man. Okay, I don't know how it sounds in Swedish. I guess it's like but to itch is on. Estás muy guapa, Carolina. ¿Quieres bailar conmigo? Gracias. Un besito. All right, next phrase here. that dress looks great on you. That dress looks great on you, baby. Remember, the ladies really spend a lot of time choosing the dress they're wearing, so you need to pay attention to the details. Ask about the details and then and then you listen about the details. It's like a combo in Tekken or like a Hadouken in Street Fighter 2. If you pull out a Hadouken, you might get your goal. So, that dress looks great on you. Ese vestido te queda muy bien. Carolina, ese vestido te queda muy bien. Estás muy guapa, pero ya sabes que tú eres muy guapa. You need to tell the ladies they're beautiful, not that they're hot. They will get hot later. Start with beautiful, get into hot later. You need to cross the border first, man. Next one. Oh yeah. A classic one. Timing is everything. If this is the first thing you're going to say, you're out of the window, man. But you know, in time, and after paying attention, you could say, you have beautiful eyes or hair. Or you could combine the two. You have beautiful eyes. You have beautiful hair. Tienes unos ojos muy bonitos. Tienes tienes el pelo o un pelo o los peros muy bonitos. carolinos. I like you. I like you. Me gustas. I like you, Carolina. Lo siento. Me gustas, Carolina. Ole. your eyes are beautiful as the sea after a summer storm. tus ojos son como el océano después de una tempesta de verano. blocked. You have a beautiful smile. You know, we were, we had the eyes. We had the hair and I need to stop trying to sound like Jorge Cluny. You have a beautiful smile. Tienes una sonrisa muy bonita. As you can see, we took care of the eyes, we took care of the hair and we took care of the smile. Alright? Do not talk about things between the shoulders. Okay? Do not talk about the less you talk about those, the more you, okay, you know what I mean. So, next phrase here. Where were we? Doot, doot. Okay, I didn't. Baby, 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 I want to live in your socks so I could be with you every step of the way. Quiero vivir en tus calcetines para estar contigo cada paso del camino. So, the phrase I want to live in your socks so I could be with you every step of the way. A ver, Carolina, yo, sinceramente, yo, mmm, quiero vivir en tus calcetines para estar contigo cada paso del camino. Bam. I lost my number. Can I have yours? Uuuuuh. What's your name? I lost my number. Can I have yours? Perdí mi número. Puedo tener el tuyo e Only say things like the last two when you're already approved and between the date zone and the friend zone. Okay? Good. Remember to be suave so you're going to say thank you for the nice evening. Thank you for the nice evening. Thank you for such a great night. Gracias por esta noche tan agradable. Gracias por esta noche tan agradable. Can I have your number? Blocked! I had a great time baby. I had a great time. Tuve un tiempo maravilloso. You know, you need to appreciate the company of the lady. So you say gracias por esta noche tan agradable. Tuve un tiempo maravilloso. If she's still there and if you are still here listening to me, thanks guys, you can still ask her, hey, would you like to take a walk? Would you like to take a walk? te apetece dar un paseo? Te aperece aperece tatatat te apetece dar un paseo, Carolina? Tu con la policía. Ah, et's a paseo nondeles. Two more. The most risque one. I would like to spend the night with you. Carolina, I would like to spend the night with you. Me gustaría pasar la noche contigo. Me gustaría pasar la noche contigo. Then she might ask, ¿Para qué? For what? And then you will say, para jugar al Super Mario Kart. Ha, to play Super Mario Kart and then you're going to go go del Barça chavales. Bam, you're going home, you're going to have her number, you're going to play Mario Kart, what else could you need besides the last phrase. You want to continue, so you're going to ask, what are you doing tomorrow? tomorrow? What are you doing tomorrow? ¿Qué haces mañana? You know, there's a small window. Don't qué haces la semana que viene. What are you doing tomorrow? Tomorrow? ¿Qué haces mañana? To compete, competir. Con pe tir. Competition is competición. I'm going to compete for the cup. Voy a competir para la copa. To play, jugar. Who gar. I'm going to the park. I'm going to play. Me voy al parque. Voy a jugar. To learn, aprender. A prender. I'm going to learn me some Spanish. Voy a aprender español. Muy bien, chaval. To attach. Adjuntar. Ad jun tar. I'm going to attach my scope to my rifle. Voy a adjuntar mi visor a mi rifle. to rescue, rescatar. Res ca tar. Somebody fell off the boat. He needs to be rescued. Alguien se cayó del barco. Tiene que ser rescatado. rescatado. To camp. Acampar. A camp par. Not camp par. I'm going to Norway. I'm going to camp. Me voy a noruega. Voy a acampar. In the woods. En el bosque. to thank agradecer. A gra de cer. I thank you for subscribing. Te agradezco por suscribirte. A agradecer. To kick, you know, like a wild animal, not playing soccer. To kick, patear. Patear. The dog is kicking around. El perro está pateando por todos lados. To bruise. Or you hit yourself quite hard. Magullar. Ma gu llar. I fell off my bicycle. I bruised myself. Me he caído de mi bicicleta. Me he magullado. To supply. suministrar. Su mi ministrar. I am out of ammo. I need to be supplied. No me queda munición. Debo ser suministrado. No te preocupes, Pepe. Pepe, yo te voy a suministrar. Yeah, I've been playing Battlefield 5. Oopsie. To bounce. Rebotar. Re bo dar. The ball is bouncing on the wall. What a poem. La pelota está rebotando con la pared. La pelota está rebotando con con la pared. Rebotar. To present. That's a very easy one, just a cognate. Presentar. Presentar. I'm going to present you. Te voy a presentar. Hola, Emma Watson, te presento a mano o no. To ba 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 It's reflexive as in mostly you're bathing yourself. If you want to bathe the dog, that would be ba 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 Estoy sucio. Voy a bañarme. To collect. Recoger. You know, things on the ground, all things like that. I'm not talking about collecting money. Collecting things that have fallen down or are on a table. To collect. Recoger. Everything fell off the table. I must collect. Todo se ha caído de la mesa. Lo tengo que recoger. Voy a recogerlo todo. Recoger. To groan. Gemir. Gemir. The sheep is crazy. It's going to groan. La oveja está loca. Va a gemir. All night long. Toda la noche. Gemir. To knock. Golpear. When it's, you know, a little hard, you know. To knock. Golpear. You should knock on the door. Deberías golpear la puerta. When they're not responding. The easy way is tocar la puerta. To touch the door. And if they're not hearing you, you're going to golpear la puerta. Knock on the door. Bueno. To please. Complacer. Complacer. I'm going to please you with my show. Os voy a complacer con mi show. To spark. To shine. Brillar. Brillar. That is very shining. Eso está brillando mucho. So, to shine. To spark. Brillar. Shiny. Brillante. To glue. Glue things together. Pegar. Pegar. Careful there. It also means to hit. But to glue. Is. Pegar. I'm going to glue. These two pieces of paper together. Voy a pegar. Estos dos papeles. To grease. You know, like your bicycle. Engrasar. Engrasar. My bike is not going well. I need to grease it. Mi moto no va bien. La tengo que engrasar. Engrasar. To spell. Deletrear. Deletrear. De. Le. Le. Ar. Well, it just did, actually. Could you spell this for me? Me puede deletrear esto, por favor? To unfasten. Desabrochar. I've never been to the yukai, but. To unfasten. Desabrochar. Please, unfasten your seatbelts. Por favor, desabróchense los cinturones. Des-a-bro-char. Re-clamar. To claim. Re-clamar. Re-cla-mar. It also means to complain. Reclamar. I claim this fort. Or something. Yo reclamo este castillazo. Ole. To prevent. Prevenir. Pre-ve-nir. Like to come before. It's better to prevent. Es mejor prevenir. To signal. To point. Señalar. Se-ña-lar. Could you please point me? Signal me the right direction. Me puede usted, por favor? Señalar. ¿La dirección? Se-ña-lar. And the noun a sign is una señal. I am looking for a job. Busco trabajo. Estoy buscando trabajo. Yo soy Manoro y yo busco trabajo. I have been out of work for four months. Llevo cuatro meses sin trabajo. Llevo cuatro meses sin trabajo. Quiero responder a su anuncio. Encontré un anuncio en internet. O en el periódico. Quiero responder a su anuncio, por favor. Encontré un anuncio en internet. En el periódico. Muy bien. Let's say they accept you to come over. ¿Cuándo puede presentarse a la entrevista de trabajo? ¿Cuándo puede presentarse a la entrevista de trabajo? ¿Puede venir, caballero? Puede venir. ¿Cuándo puede presentarse a la entrevista de trabajo? Me invitaron a una entrevista de trabajo. ¡Epa! Buenas noticias. Me invitaron a una entrevista de trabajo. I will need a training in the company. Hará falta una formación en la empresa. So, when a soccer game is being prepared by a team, they are training. Están entrenando. But if it's more like being taught something, it's more like a formación. And it has nothing to do with Sparta or formations. Formación. Training. Hará falta una formación en la empresa. Then you need to say what your qualifications are. What you do. What you have done. In my case, that would be... Hmm. I am a qualified Formula One driver. Sí. Soy piloto de Formula Uno calificado. Me, 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 me. But before that, I used to do something else. I used to work as a mechanic in Formula One. I used to work antes trabajaba. In my case, antes trabajaba de mecánico de Formula Uno. And then you need to talk about your experience. What are your, the skills that you have experience with, right? Well, now I have three years of experience. Now I have three years of experience as a Formula One driver. Bueno, pues ahora tengo tres años de experiencia como piloto de Formula One. Ahora tengo tres años de experiencia como piloto de Formula One. Uy, que viene el tren ya a pausar esto, tíos. All right, back in the game, chavales. Moving on. What are the working conditions? What are the working conditions? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? You need to get paid, right, bro? Let's talk about money. Money. What initial salary can I expect? ¿Qué salario inicial puedo esperar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué salario inicial puedo esperar? So let's say it all goes well, you get the job, man. And they're going to ask you, hmm, when can you start working? ¿Cuándo puede empezar a trabajar? Señor Pepito, tiene el trabajo muy bien. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? In my case, if I would go to the U.S., they would ask me, hmm, do you have a residence or a work permit? ¿Tiene usted permiso de residencia o visado laboral? So residence permit, you're allowed to stick around. Permiso de residencia. If you want to do the job, you need a work permit, un visado laboral. My answer is no, bro, but I'm married to Emma Watson. Oh, no, esa no es americana, es inglesa. Dios. Bueno, adiós, Emma. Seguimos con the form. You need to fill in a form, man, with all your details. Fill in or complete this form. Fill this in. Rellene este formulario. Caballero, rellene usted, por favor, este formulario. Okay, so it's all good in a hood. They offered you the job. They offered me the job. Me ofrecieron el trabajo. Estoy muy contento porque hoy me ofrecieron el trabajo. And if you're only looking for a job for the summer, I'm looking for a job for the summer. Busco un trabajo para el verano. Or for the winter, para el invierno. Or spring, para la primavera. O sea que, I am here as a temporary worker. A temporary worker. Estoy aquí como trabajador o empleado temporal. Estoy aquí como trabajador temporal. If you get lucky, if you find a temporary job abroad, I've found a temporary job abroad. Encontré un trabajo temporal en el extranjero. Abroad, extranjero. Encontré un trabajo temporal en el extranjero. Time to see how long you will be working every week. Hmm, I could work part-time or full-time. Or you could pay me part-time and make me work full-time. How about that, huh? Bueno, pues, I could work part-time or full-time. Podría trabajar a media jornada o jornada completa. We say half or complete. Podría trabajar a media jornada o a jornada completa. A jornada is a days of work, alright? So the jornada completa means you're going to come every day. Woo! I'm free in the evenings and weekends. Estoy libre por las tardes y los fines de semana. So I can work at night and during weekends. Estoy libre por las tardes y por los fines de semana. So now it's time to figure out what you need to do. Hmm. I need to stop with those hmms. Blame PewDiePie. Hmm. What exactly does the work consist of? What exactly does the work consist of? ¿En qué exactamente consiste el trabajo? ¿En qué exactamente consiste el trabajo? When could I start? ¿Cuándo podría empezar? I want to start right away, bro. Quiero empezar ahora mismo. So, when could I start? ¿Cuándo puedo o podría empezar? So it's your first day and you need to ask. Could someone teach me exactly what to do? ¿Alguien podría enseñarme qué exactamente debo hacer? ¿Alguien puede o podría enseñarme qué debo hacer exactamente? So a little chat with the homies about your job. What time do you start to work? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? I work from eight to five. Yo trabajo de ocho a cinco. Let's say it's flexible. We have a flexible schedule. Tenemos un horario flexible. Tenemos un horario flexible. Trabajamos por turnos. We work in shifts. Trabajamos por turnos. I have the night shift. Tengo el turno de noche. Yo tengo el turno de noche. ¿Cuándo se hace la pausa para comer o de la comida? Por favor, ¿cuándo se hace la pausa para comer? Pues nunca. And how many days of vacation do I have per year? ¿Cuántos días de vacaciones tengo al año? How many days of vacation? ¿Cuántos días de vacaciones tengo al año? There's an emergency. I will take a day off. Voy a tomar un día libre. Voy a tomar un día libre. So there's a big line coming up. And you need to go on a business trip. I'm going on a business trip to Germany. From Frankfurt. Das ist verloren. Ich habe das benutzt. I'm going on a business trip to Germany. Me voy de viaje de negocios a Alemania. Que hay la Fórmula 1. Me voy de viaje de negocios a Alemania. Venga. De viaje de negocios. A negociar. I have the company car at my disposal. You know. Fórmula 1. I have the company car at my disposal. Tengo a mi disposición el coche de la empresa. Tengo a mi disposición el coche de la empresa. ¡Olé tú! Today I need to leave early. Hoy necesito salir antes. Hoy necesito salir antes. O salir pronto. But no worries, bro. Because tomorrow I will recover the lost hours. I will recover the lost hours. Mañana recuperaré las horas perdidas. Take a breath, man. ¡Uff! Mañana recuperaré las horas perdidas. And the final one. The day is over. We are going home. Se acabó el curro. Bueno, se acabó la jornada. Ahora, vamos a casa. Y hasta mañana. Se acabó la jornada. Nos vamos a casa. O al bar. A ver el partido, hombre. Bueno. Happy. Feliz. Feliz. O alegre. O contento. I am happy. In general. Estoy feliz. I am happy at the moment. Estoy alegre. I am satisfied. I am happy with it. Estoy contento. By the way, with all your feelings and emotions, you will use the verb estar. Because it is a temporary condition. It's not an essential characteristic like your name. All right? I am happy. Estoy feliz. I am Pedro. Soy Pedro. Because that's not temporary. Bueno, seguimos con las emociones por aquí. Muchas emociones. Satisfied. Satisfecho. Estoy satisfecho con los resultados. Excited. Emocionado. Excitado. Cristina just called me. I am very excited. Cristina me acaba de llamar. Estoy muy excitado. Yes, she called me to have her money back. But still counts. Sad. Triste. 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 Barça lost a game. I am very sad. El Barça perdió un partido. Estoy muy triste. Sad. Triste. Hambriento. 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 In general. In general. In general. You will say. I am hungry. Tengo hambre. Literally. I have hunger. But the adjective. The feeling. The emotion. Hambriento. I have not eaten in a week. I am very hungry. No he comido en una semana. Estoy muy hambriento. Tired. After a long day. Tired. Cansado. Cansado. It's been a long day. I am very tired. Ha sido un día muy largo. Estoy muy cansado. Oh yeah. For all these feelings and emotions and adjectives and stuff. Ending on O is for the male. If it's referring to a female, just replace the O with N-A. Cansado, cansada, and so on. I am in love. In love. Enamorado. En-a-mo-ra-do. Enamorado. In a good mood. The client finally paid his invoice. I am in a good mood. El cliente por fin pagó su factura. Estoy de buen humor. Yo estoy de buen humor. Aburrido. Aburrido. A-bu-ri-do. I am bored. Estoy aburrido. Morning. Yeah, I know I'm saying it like in the morning. Morning. When somebody has passed away, okay? Estoy de luto. Estoy de luto. My friend passed away. I am mourning. Mi amigo falleció. Estoy de luto. Con. Con. Tranquilo. Tran-qui-lo. And not like Tom Cruise says in Mission Impossible 2 in Seville. Tranquilo. It's not tranquilo. 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 Tranquilo, Tom. Tom. Tranquilo. Vale. Proud. Proud. Orgulloso. Orgulloso. I am proud of my girlfriend. Estoy orgulloso de mi novia. My dog fetched the stick. I am very proud. Mi perro me trajo el palo. Estoy muy orgulloso. Estoy muy preocupado por el algoritmo del YouTube. Estoy. Listo. Ready. Player 1. Listo. Ready. Player 1. Now. Heads up. Listo. Can be used with the verb estar and ser. If it's temporary, like you're ready, estoy listo. But it also means smart. If you're smart in general, soy listo. Ajá. Next. Hello, train. Es que pasa por el tren por aquí. Vamos a tomar un poco de sopa. Sopa de pollo. Venga, tren, pasa ya. Confused. Confused. Confundido. Confundido. Everything has the same color. I am confused. Todo tiene el mismo color. Estoy confundido. O confuso también, supongo. Nervous. Nervous. Nervioso. Nervioso. Pues yo tengo una cita con Cristina. Estoy muy nervioso. Nervioso. In a bad mood. De mal humor. De mal humor. De mal humor. Cristina didn't show up. I am in a bad mood. Cristina me dio plantón. Estoy de mal humor. Pero de muy mal humor. Sí, sí. Estoy de mal humor. Scared. Asustado. Asustado. I am scared of taxes. Tengo miedo. Estoy asustado. Por los impuestos. Well, tengo miedo is I am afraid in general. Estoy asustado. I'm suddenly and scared at the moment. You know. Just get a letter from the taxes. Estoy asustado. Estoy asustado. Loco. Are you crazy? ¿Estás loco? ¿Estás loco, tío? Supposedly, you're not crazy all the time. So, ¿estás loco, tío? Exhausted. Like tired plus. Exhausted. Agotado. Or, as an expression, Hecho polvo. Hecho polvo is literally I am powder by now. Everything is cracked. My rock has disintegrated. Estoy hecho polvo. I ran 50 kilómetros. Yeah, that is like, what? 36.6 miles? I ran 50 kilómetros. I am exhausted. He corrido 50 kilómetros. Estoy agotado. Agotado estoy. Estoy hecho polvo. Next. Sick. Enfermo. Enfermo. I am sick. I need to see a doctor. Estoy enfermo. Tengo que ver un médico. I am sick. Estoy enfermo. Busy. Ocupado. Ocupado. Are you busy? Estás ocupado. Es como... Es como... Es como... Like Keanu in Bill & Ted's. I am depressed. Despistado. Like daydreaming. Despistado. Oye, Juan. Oye, Juan. Despierta, tío. Estás un poco... Despistado. ¿Eh? He ran his head against the wall. He's very dazed. Se dio con la cabeza contra la pared. Está... Muy despistado. Furious. Furioso. Furioso. The fast and furious. El rápido y el furioso. Oye, Pepe. ¿Has visto la película El rápido y el furioso? No. Jealous. Jealous. Celoso. Ce-lo-so. Cristina called me. Peter is very jealous. Me llamó Cristina. Pedro está muy celoso. Celoso. Anxious. Ansioso. Ansioso. I am afraid of the dentist and I gotta go. I am very anxious. Pues tengo que ir al dentista y me da miedo. Estoy muy ansioso. Ansioso. Sounds like a ninja move. Ansioso. Whoa. Patient. Patient. Paciente. And like in English, it can be used as a noun, as an adjective, as an emotion. It's a big word. Paciente. You need to be patient. Tienes que ser paciente. Paciente. Relaxed. Relaxed. Relajado. Relajado. Cristina. Give me a massage. I am very relaxed. Cristina. Me dio. Un masaje. Estoy. Muy. Relajado. Yeah. I know I'm making a meme. Un meme. Del Cristina, Manuel y Juan y Pepe. Pero. Mira. Así son las cosas. Es lo que hay. Surprised. Surprised. Sur-prendido. Sor-pre-ndi-do. I won the lottery. I am surprised. Gané la lotería. Estoy sorprendido. La del Kinder Surprise, ¿eh? Ah, sí. Kinder Surprise. Kinder Sorpresa. Sensitive. Sensitive. Yo soy muy sensible. I am very sensitive. Yo. Bueno, soy sensible. You're not going to get me there with the set and stat. Soy sensible is I am a sensitive guy in general. But let's say you, that's an email. Let's say you burned yourself. And it's temporary. Your skin is very sensitive. Ay, me quemé. Uy. Tengo la piel. La piel está muy sensible. Oye, no me toques que está muy sensible esto, ¿eh? Vale. Worried? We had already. Preocupado. Venga, fuera. Shy. Shy. Tímido. Tímido. Again, you can be shy in general or shy at the moment. Let's say you can be a general shy guy or you can have the chick of the room walking up to you and asking you to hold the bottle and then leave. And then you would be, pues estoy tímido, ¿eh? Esta chica me ha puesto, bueno. Vamos. Angry. Angry. Enfadado. Enfadado. Angry birds. Pájaros. Enfadados. If you're angry plus, like very angry, you will say cabreado. ¿Estás enfadado, Manuel? No. Yo estoy cabreado. ¿Me entiendes? Estoy tan cabreado que no tienes ni idea. Hurt. Dolido. This must be the number one word in Latino songs. Dolido. Ahí estoy muy dolido. Uy, 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 uy. Ay. Dolido. I am hurt. Estoy dolido. Mi corazón. Mi corazón está tan dolido. Weak. Débil. Débil. I ran out of energy. I am very weak right now. Ay. Perdí toda la energía. Estoy muy débil. Débil. Strong. Fuerte. Fuerte. I just got out of the gym. I feel very strong right now. Acabo de salir del gimnasio. Me siento muy fuerte. Haz un selfie. Fed up. Like, tired of it. Fed up. It's not with the FBI up your head. I mean, when you're tired of something at an extreme level. Fed up. Harto. Harto. Estoy harto de que pasen motos y coches cuando grabo vídeos para el YouTube. Por favor. Por favor. Bueno. Quedan un par más. Scroll para abajo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Merit. Merit. Casado. Ca-sa-... That's not a temporary condition. That's not an emotion. So... Oopsie. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oops. So the next will be... Ashamed. Ha! Ashamed. Avergonzado. A-ver-gon-za-do. Gonzalo is ashamed. Gonzalo está avergonzado. I screwed up my list. I am ashamed. La fastidia con mi lista. Estoy avergonzado. It's like the shrimp in Finding Dory. Like when he gets caught. The chef. What did he do? He was ashamed. Estaba avergonzado. Poor shrimp. Guilty. Culpable. That's... Not a feeling. Again. Why not, chaval? A ver si miras a... Bitter. Bitter it. Amargado. Amargado. My package wasn't delivered. No llegó mi paquete. Estoy amargado. Sí. Sweaty. Sudoroso. I am sweaty. I have to sweat. Estoy sudoroso. Tengo sudor. Thankful. Agradecido. Agradecido. I am thankful to you for listening so far in this video. Estoy muy agradecido por escuchar aún este video. Muy bien, chavales. Otro coche. Relieved. Uff. Relieved. Aliviado. Aliviado. The bills are paid. I am relieved. Las cuentas están pagadas. Estoy... Aliviado. Atrapado. Trapado. Atrapado. Atrapado. I cannot get out. I am trapped, man. No puedo salir, tío. Estoy... Atrapado. Interested. Interesado. I am interested in your offer. Estoy interesado por su oferta. Otro email. Delusional. Delusional. Delirante. Delirante. Is your brother a crazy man? He seems a little delusional. ¿Tu hermano está loco? Está un poco delirante. Stimulated. Estimulado. If a word begins with an S, we usually put the E in front of it. You write Spanish the way you pronounce it. It's very easy. Stimulated. Estimulado. Asleep. Dormido. Dormido. Y ya está, chavales. 50 emociones, sentimientos, estados. Vamos a repetirlos una vez para ver si os entráis un poco. Y será un poquito más rapidito, ¿vale? Venga. Dormido. Feliz. Satisfied. Satisfecho. Excited. Emocionado. Sad. Triste. Hungry. Hambriento. tired cansado in love enamorado in a good mood de buen humor board aburrido morning de luto calm tranquilo proud orgulloso worried preocupado listo ready confused confundido nervous nervioso in a bad mood de mal humor scared asustado crazy loco exhausted hecho polvo agotado sick enfermo busy ocupado dazed despistado furious furioso jealous celoso anxious ansioso patient paciente relaxed relajado lost perdido where am i surprised sorprendido sensitive sensitive sensible shy tímido angry enfadado hurt dolido weak débil strong strong fuerte fed up harto ashamed avergonzado bitter amargado suety sudoroso thankful agradecido relieved aliviado trapped atrapado interested interesado delusional delusional delirante stimulated estimulado asleep dormido hola chavales here are spanish conversation starters with an answer hello hello what is your name hola como te llamas hola como te llamas my name is leonardo limoncello me llamo leonardo limoncello me llamo where where are you from de donde eres de donde eres i am from spain yo soy de españa soy de españa what book have you finished reading recently qué libro acabas de leer o qué libro has leído recientemente qué libro acabas de leer i just finished reading the alchemist acabo de leer el alchemista acabo de leer what what do you like to do qué te gusta hacer qué te gusta hacer i like to play basketball a a mí me gusta jugar a basket a mí me gusta jugar jugar a basket what sports do you like to watch que deportes te gusta ver qué deportes te gusta ver i like to watch tennis me gusta ver el tenis a mí los domingos por la tele me gusta ver el tenis what is your favorite music qué música prefieres o cuál es tu música favorita qué música prefieres my favorite music is classical music mi música favorita es la música clásica mi música favorita es la música clásica y Britney Spears what is in the news today qué pasa en las noticias de hoy qué pasa en las noticias de hoy everybody is on strike todo el mundo está en huelga todo el mundo está en huelga what other languages do you speak qué otros idiomas hablas qué otros idiomas hablas i also speak russian and french yo también hablo ruso y france francés hablo ruso y francés by the way c'est pas vrai que je parle russais mais le français ça c'est sûr alors on continue avec le where have you traveled recently a donde has viajado recientemente a donde has viajado recientemente recientemente i've been to mexico recientemente estuve en méxico recientemente estuve en méxico recientemente estuve what is your profession en qué trabajas o a qué te dedicas en qué trabajas i am a formula 1 pilot yo soy piloto de fórmula 1 yo yo soy piloto de fórmula 1 so you say i am something do you have brothers and sisters tienes hermanos o hermanas tienes hermanos we tend to say hermanos we don't sisters but sisters i don't have any brothers no tengo hermanos no tengo hermanos what what is your favorite restaurant what is tu restaurante favorito ¿Cuál es tu restaurante favorito? Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. Mi restaurante favorito es La Casa del Tomate. ¿Qué hiciste este fin de semana? Oh, what did you do this weekend? What have you done last weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? O el fin de semana pasado. But if you ask on Monday, it refers to the weekend that just passed by. Bueno. This weekend, I went to the movies. Este fin de semana he ido al cine. Este fin de semana he ido al cine. Do you go to the gym? ¿Vas al gimnasio? ¿Vas al gimnasio? No, I go fishing. No, yo voy de pesca. Voy a pescar. ¡Ole! And let's finish today with Do you have a pet? Pet, pet ¿Tienes mascota? ¿Tienes una mascota? Hola. ¿Estás ocupado en estos momentos? No tanto. Estoy haciendo vídeos para YouTube. ¿Qué pasa? Tenemos un problema con el niño. ¿Qué clase de problema? Tiene fiebre. Está a 40 grados y tiene que ser recogido en la guardería. Vale. Llámales y diles que estoy ahí en 15 minutos. Te llamo cuando lo tenga. ¿Puedes llevártelo al hospital? ¿Qué le miren los pulmones? Claro. Iré a emergencias. At the hospital, then. Hola. Buenos días. Tengo aquí este niño con 40 de fiebre. ¿Pueden mirar si tiene algo grave, por favor? ¿Ha tomado algo de medicamentos? Le han dado un perdolán a las 4 de la tarde. Este mediodía aún no tenía nada. No se preocupe. Ahora lo miramos y ya veo que le ha bajado la fiebre. Gracias. Les dejo hacer su trabajo. Bueno, hermano. Le ha bajado la fiebre y tu mujer está en camino. Vale. Voy hacia ahí con un taxi y estaré ahí en media hora. All right? This was it. Now I'm going to say it in English, followed by Spanish. Vamos, chavales. Hello. Are you busy at the moment? Hola. ¿Estás ocupado en estos momentos? Not that busy. I am making videos for YouTube. What is going on? No tanto. Estoy haciendo videos para YouTube. ¿Qué pasa? We have a problem with the kid. Tenemos un problema con el niño. What kind of a problem? ¿Qué clase de problema? He has a fever. He's got 40 degrees and needs to be picked up at the kindergarten. Tiene fiebre. Está a 40 grados y tiene que ser recogido en la guardería. Ok. Call them and tell them I will be there in 15 minutes. I'll call you when I have him. Vale. Llámales y diles que estoy ahí en 15 minutos. Te llamo cuando lo tenga. Can you take him to the hospital? Have his lungs checked. ¿Puedes llevártelo al hospital? Que le miren los pulmones. Of course. I will go to the emergency room. Claro. Iré a emergencias. Hello. Good day. I have this kid here with a fever of 40 degrees. Could you please see if he has something serious going on? Hola. Buenos días. Tengo aquí este niño con 40 de fiebre. ¿Pueden mirar si tiene algo grave, por favor? Has he taken any medicine? ¿Ha tomado algo de medicamentos? He has been given a perdolan at 4 p.m. at noon at noon he hadn't anything yet. Le han dado un perdolan a las 4 de la tarde. Este mediodía aún no tenía nada. No se preocupe. Ahora lo miramos y ya veo que le ha bajado la fiebre. Gracias. I'll let you do your job. Gracias. Les dejo hacer su trabajo. All right, bro. His fever has dropped and your wife is on her way. Bueno, hermano, le ha bajado la fiebre y tu mujer está en camino. OK. I'm on my way there with a cap and I will be there in half an hour. Vale. Voy hacia ahí con un taxi y estaré ahí en media hora. Hola. Buenos días a todos. Today's conversation is at the grocery shop. En la tienda de comida, digamos. All right. We're going to buy some food at Manuel's shop. En la tienda de Manuel. Let's go. Hola, Manuel. ¿Cómo van los negocios? No puedo quejarme, pero hay que trabajar duro. Me alegro y te deseo suerte con la tienda. me gustaría algo de fruta, por favor. Un kilo de manzanas y dos kilos de plátanos. También algo de verdura. Dos lechugas y unas zanahorias. Aquí tienes tu fruta y verdura. Sigamos con algo de pescado. Me gustarían unas sardinas y algo de pulpo. ¿Vas a hacer algo especial para comer? Voy a intentar hacer una paella a mi estilo. Y ahora dame algo de arroz, por favor. Veo que la tienda está muy bien organizada. Enhorabuena. Gracias, Pepe. Es mi mujer que se encarga de eso. Yo soy más de las cifras y la comida. Buen negocio familiar tenéis. ¿Qué te debo? Todo junto serán veintitrés euros, por favor. aquí tienes veinticinco euros. Quédate el cambio. Gracias, Pepe. Aquí tienes una cerveza de la casa. Salud, Manuel. Que tengas un buen día y hasta luego. Hasta luego, Pepe. Y que aproveche. Ok, and now in English and then in Spanish. Hello, Manuel. How is the business going? Hola, Manuel. ¿Cómo van los negocios? I can't complain, but one needs to work hard. No puedo quejarme, pero hay que trabajar duro. I'm glad to hear that, and I wish you good luck with the store. me alegro y te deseo suerte con la tienda. I would like some fruit, please. One kilo of apples and two kilos of bananas. Me gustaría algo de fruta, por favor. Un kilo de manzanas y dos kilos de plátanos. Also some vegetables, two lettuces and some carrots. También algo de verdura, dos lechugas y unas zanahorias. Here you have your fruit and vegetables. Aquí tienes tu fruta y verdura. Let's move on with some fish. I would like some sardines and some squid. sigamos con algo de pescado. Me gustarían unas sardinas y algo de pulpo. are you going to make something special to eat? ¿Vas a hacer algo especial para comer? I am going to try to make a paella my way. voy a intentar hacer una paella a mi estilo. And now give me some rice please. Y ahora dame algo de arroz por favor. I see the store is very well organized. Congratulations. Veo que la tienda está muy bien organizada. Enhorabuena. Thanks, Pepe. It's my wife who takes care of that. I am more the numbers and food guy. Gracias, Pepe. Es mi mujer que se encarga de eso. Yo soy más de las cifras y la comida. Nice family business you have. What do I owe you? Buen negocio familiar tenéis. ¿Qué te debo? Everything together that will be 23 euros please. Todo junto serán 23 euros por favor. Here you have 25 euros. Keep the change. Aquí tienes 25 euros. Quédate el cambio. thanks Pepe. Here you have a beer on the house. Gracias Pepe. Aquí tienes una cerveza de la casa. Cheers Manuel. Have a nice day and see you later. Salud Manuel. Que tengas un buen día y hasta luego. See you later Pepe and enjoy your meal. Hasta luego Pepe y que aproveche. All right and now in Spanish in normal speed the way I would speak it. all right. Hola Manuel ¿Cómo van los negocios? No puedo quejarme pero hay que trabajar duro. Me alegro y te deseo suerte con la tienda. Me gustaría algo de fruta por favor un kilo de manzanas y dos kilos de plátanos. También algo de verdura dos lechugas y unas zanahorias. Aquí tienes tu fruta y verdura. Sigamos con algo de pescado. Me gustarían unas sardinas y algo de pulpo. ¿Vas a hacer algo especial para comer? Voy a intentar hacer una paella a mi estilo. Y ahora dame algo de arroz por favor. veo que la tienda está muy bien organizada. Enhorabuena. Gracias Pepe. Es mi mujer que se encarga de eso. Yo soy más de las cifras y la comida. Buen negocio familiar tenéis. ¿Qué te debo? Todo junto serán 23 euros por favor. Aquí tienes 25 euros y date el cambio. Gracias Pepe. Aquí tienes una cerveza de la casa. Salud Manuel. Que tengas un buen día y hasta luego. Hasta luego Pepe y que aproveche. Today the situation is we are buying a new TV. All right? We are going to the TV shop and Mr. TV salesman is going to help us out. It's going to be in Spanish first, then in English and in Spanish and then in Spanish once again. All right? Let's go. Buenos días. Estamos buscando un televisor nuevo. ¿Qué nos puede recomendar, por favor? Muy bien. Veamos lo que están buscando. ¿Para qué uso es el televisor? ¿En qué cuarto va a estar instalado? Lo vamos a instalar en la sala de estar. Una sala bastante grande. Miraremos la televisión con unas cuatro personas. Vale. entonces creo que la distancia será más o menos de unos tres metros. Sí, más o menos. ¿Qué tamaño nos recomienda? Le recomiendo un televisor de más o menos unas cincuenta pulgadas. Vale. ¿Qué tiene en resolución de 4K en cincuenta pulgadas? Tenemos estos dos modelos nuevos de la marca PPTV. Le enseño una película para que pueda juzgar usted mismo. Gracias. Póngame algo con muchos colores y también algo oscuro si es posible. Por favor. Aquí tiene algo de Batman y el Planet Earth de la BBC. Les dejo unos minutos y hablamos más tarde. ¿Qué les han parecido los televisores? Este de la izquierda me gusta más que el otro. ¿El precio va a bajar pronto? Me temo que no, ya que son modelos nuevos y acaban de salir al mercado. Pues nos lo vamos a pensar, pero creo que pronto vendremos a por una PPTV. Muchas gracias por su ayuda y que tenga un buen día. Gracias a ustedes por su interés y les deseo suerte con la búsqueda. Hasta luego. All right, and now it's time for English followed by Spanish. Good day. We are looking for a new TV. What can you recommend us, please? Buenos días. Estamos buscando un televisor nuevo que nos puede recomendar por favor. Very good. Let's see what you are looking for. For what use is the TV? In what room is it going to be installed? Muy bien. Veamos lo que están buscando. ¿Para qué uso es el televisor? ¿En qué cuarto va a estar instalado? We are going to install it in the living room. A room quite big, spacious. We are going to watch TV with roundabout four persons. lo vamos a instalar en la sala de estar. Una sala bastante grande. Miraremos la televisión con unas cuatro personas. OK, in that case, I believe the distance is going to be more or less three meters. Vale. Entonces, creo que la distancia será de más o menos unos tres metros. Yes, more or less. What size do you recommend us? Sí, más o menos. ¿Qué tamaño nos recomienda? I recommend a television of more or less fifty inches. Yo le recomiendo un televisor de más o menos unas cincuenta pulgadas. OK, what do you have in 4K resolution at fifty inches? ¿Qué tiene en resolución 4K o de 4K en cincuenta pulgadas? We have these two new models from PPTV. I am showing you a film so you can judge yourself. Tenemos estos dos modelos nuevos de la marca PPTV. Le enseño una película para que pueda juzgar usted mismo. Thank you. Please put me something with lots of colors and also something dark if possible. Gracias. Póngame algo con muchos colores y también algo oscuro. Si es posible, por favor. Here you have some Batman and Planet Earth from the BBC. I am leaving you for a few minutes and we will talk later. Aquí tiene algo de Batman y el Planete Earth de la BBC. Les dejo unos minutos y hablamos más tarde. What did you think of the TVs? ¿Qué les han parecido los televisores? We like this one on the left more than the other one. Is the price going to be lowered soon? Este de la izquierda nos gusta más que el otro. ¿El precio va a bajar pronto? I am afraid not as there are new models that have just been released on the market. Me temo que no, ya que son modelos nuevos y acaban de salir al mercado. Well, we are going to think about it, but I think we will be coming soon for a PPTV. Thanks a lot for your help and have a good day. Pues, nos lo vamos a pensar, pero creo que pronto vendremos a por una PPTV. Muchas gracias por su ayuda y que tenga un buen día. Thanks to you for your interest and I wish you good luck with the search until later. gracias a ustedes por su interés y les deseo suerte con la búsqueda. Hasta luego. Buenos días, estamos buscando un televisor nuevo. ¿Qué nos puede recomendar, por favor? Muy bien, veamos lo que están buscando. ¿Para qué uso es el televisor? ¿En qué cuarto va a estar instalado? Lo vamos a instalar en la sala de estar. Una sala bastante grande. Miraremos la televisión con unas cuatro personas. Vale, entonces creo que la distancia será de más o menos unos tres metros. Sí, más o menos. ¿Qué tamaño nos recomienda? Le recomiendo un televisor de más o menos unas cincuenta pulgadas. Vale, ¿qué tiene en resolución de 4K en cincuenta pulgadas? Tenemos estos dos modelos nuevos de la marca PPTV. Le enseño una película para que pueda juzgar usted mismo. Gracias. Póngame algo con muchos colores y también algo oscuro, si es posible, por favor. Aquí tiene algo de Batman y el Planet Earth de la BBC. Les dejo unos minutos y hablamos más tarde. ¿Qué les han parecido los televisores? Este de la izquierda me gusta más que el otro. ¿El precio va a bajar pronto? Me temo que no, ya que son modelos nuevos y acaban de salir al mercado. Pues nos lo vamos a pensar, pero creo que pronto vendremos a por una PPTV. Muchas gracias por su ayuda y que tenga un buen día. Gracias a ustedes por su interés y les deseo suerte con la búsqueda. Hasta luego. The situation today is your friend came home from work and you are asking him what are we doing tonight. ¿Ok? Muy bien, chavales. Vamos. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo fue el trabajo hoy? Bastante bien, Paco. Los clientes eran amables hoy en la tienda. Me alegro de oír eso. ¿Quieres salir esta noche? Pues sí, ¿por qué no? Muy bien. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué propones? ¿Sabes de algo divertido en la ciudad? Me han regalado entradas para un concierto de un grupo americano. ¿Cuál grupo es? ¿Off Spring? ¿Los Scorpion? Pues los Red Hot Chili Peppers. ¡Uy! Los Red Hot Chili Peppers. Uno de mis grupos favoritos. Pues ya sabemos qué hacer esta noche, Pepe. ¿Quieres ir a cenar alrededor del estadio? Claro, hombre. hay un restaurante llamado La Casa del Huevo que hace unas tortillas para chuparse los dedos. Pues hecho, Paco, esta noche te invito a una tortilla de La Casa del Huevo y luego vamos a ese concierto. Trato hecho. Voy a llamar a La Juani para ver si también le apetece venir. Bien, La Juani es una chica muy simpática. Alright, and now it's time to say it in English followed by castellano. Good afternoon, Pepe. How was work today? Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo fue el trabajo hoy? Quite good, Paco. The customers were lovable today at the store. Bastante bien, Paco. Los clientes eran amables hoy en la tienda. I am happy to hear that. Do you want to go out tonight? Me alegro de oír eso. ¿Quieres salir esta noche? Well, yeah. Why not? Pues sí. ¿Por qué no? Very good. What would you like to do? Muy bien. ¿Qué te gustaría hacer? What do you propose? Do you know about some fun thing to do in the city? ¿Qué propones? ¿Sabes de algo divertido en la ciudad? I have been gifted tickets for a concert of an American band. Me han regalado entradas para un concierto de un grupo americano. What band is that? The offspring, the scorpions. ¿Cuál grupo es ese? Offspring, the scorpions. Well, the red hot chili peppers. Pues, los red hot chili peppers. Oh, the red hot chili peppers. One of my favorite bands. Uy, los red hot chili peppers. Uno de mis grupos favoritos. Then we already know what to do tonight, Pepe. Pues, ya sabemos qué hacer esta noche, Pepe. Would you like to have dinner around the stadium? ¿Te gustaría, or quieres, do you want, ir a cenar alrededor del estadio? Sure, man, there is a restaurant called House of the Egg that makes some finger-licking tortillas. Claro, hombre, hay un restaurante llamado La Casa del Huevo que hace unas tortillas para chuparse los dedos. Done then, Paco. Tonight I am buying you a tortilla from House of the Egg and later we are going to that concert. Pues hecho, Paco, esta noche te invito a una tortilla de la Casa del Huevo y luego vamos a ese concierto. Done deal. I am going to call Juani and see if she wants to go as well. Trato hecho. Voy a llamar a Juani para ver si también le apetece venir. Good. Juani is a very sympathetic girl. Bien, la Juani es una chica muy simpática. All right, enough for dessert in Spanish only once again. All right, try to follow. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo fue el trabajo hoy? Bastante bien, Paco. Los clientes eran amables hoy en la tienda. Me alegro de oír eso. ¿Quieres salir esta noche? Pues sí, ¿por qué no? Muy bien. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué propones? ¿Sabes de algo divertido en la ciudad? Me han regalado entradas para un concierto de un grupo americano. ¿Cuál grupo es ese? ¿Offspring? ¿Scorpions? Pues los Red Hot Chili Peppers. ¡Uy! Los Red Hot Chili Peppers. Uno de mis grupos favoritos. Pues ya sabemos qué hacer esta noche, Pepe. ¿Quieres ir a cenar alrededor del estadio? ¡Claro, hombre! Hay un restaurante llamado La Casa del Huevo que hace unas tortillas para chuparse los dedos. Pues hecho, Paco, esta noche yo te invito a una tortilla de la Casa del Huevo y luego vamos a ese concierto. Trato hecho. Voy a llamar a la Juani para ver si también le apetece venir. Bien, la Juani es una chica muy simpática. Mamá, me gustaría tener una muñeca, le dijo Ana a su madre. ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? preguntó la mamá. Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar y comer. Nada más, Ana, y que se ría y que haya que bañarla y que tenga el pelo largo para poder peinarla. Eso, nada más. Y que duerma si le canto y que me dé besitos. Sabes, Ana, tú no quieres una muñeca. Lo que tú quieres es tener una hermanita. muñeca. I would like to have a doll, said Ana to her mother. Mom, I would like to have a doll. Mamá, me gustaría tener una muñeca, le dijo Ana a su madre. What kind of doll would you like to have? asked the mother. What kind of doll would you like to have? ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? preguntó la mamá. ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? I would like a doll that is able to speak, walk, and eat. I would like a doll that is able to speak, walk, and eat. Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar, y comer. Nothing else, Ana? Nada más, Ana? and that she laughs is in need of a bath and has long hair to be able to be calmed. Y que se ría, y que haya que bañarla, y que tenga el pelo largo para poder peinarla. that's it? Eso? Nada más? And that she sleeps when I sing to her and that she gives me little kisses. And that she sleeps when I sing to her and that she gives me little kisses y que duerma si le canto y que me dé besitos. You know, Ana, you don't want a doll. What you want is to have a little sister. You know what, Ana, you don't want a doll. What you want is to have a little sister. ¿Sabes, Ana, tú no quieres una muñeca. Lo que tú quieres es tener una hermanita. And now the whole thing once again in Spanish only, ¿ok? Mamá, me gustaría tener una muñeca, le dijo Ana a su madre. ¿Qué clase de muñeca te gustaría tener? Preguntó la mamá. Me gustaría una muñeca que sepa hablar, caminar y comer. ¿Nada más, Ana? Y que se ría, y que haya que bañarla, y que tenga el pelo largo para poder peinarla. eso, nada más, y que duerma si le canto, y que me dé besitos. ¿Sabes, Ana? Tú no quieres una muñeca. Lo que tú quieres es tener una hermanita. Time for a conversation. The situation today is taking the bus. You are taking the bus and you are asking the driver a few questions. ¿Ok? Let's go. Hola, señor conductor. Hola, señor pasajero. Perdone, necesito algo de información. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Su autobús va hacia la catedral, por favor? Sí, en unas diez paradas estaremos ahí. Gracias. De nada. ¿Hasta qué hora hay autobuses de vuelta hacia el centro? Hasta las doce de la noche, o sea, medianoche. Gracias. ¿Me da dos billetes, por favor? Aquí los tiene. le avisaré cuando lleguemos a la catedral. Muchas gracias. Así sabremos cuándo tenemos que bajar. De nada. Esto será en más o menos diez minutos. All right, and now in English and then in Spanish. Hello, Mr. Driver. Hola, señor conductor. Hello, Mr. Passenger. Hello, Mr. Passenger. Hola, señor pasajero. Excuse me, I need some information. Perdone, necesito algo de información. Of course, how can I help you? Por supuesto, ¿cómo puedo ayudarle? Is your bus going towards the cathedral, please? ¿Su autobús va hacia la catedral, por favor? Yes, and round about ten stops, we will be there. Sí, en unas diez paradas estaremos ahí. Thanks, gracias, you are welcome, de nada. until what time are buses going back towards the center? ¿Hasta qué hora hay autobuses de vuelta hacia el centro? until 12 p.m., so until midnight. Hasta las doce de la noche, o sea, medianoche. Thanks, give me two tickets, please. Gracias, ¿me da dos billetes, por favor? here you have them. I will warn you when we arrive at the cathedral. Aquí los tiene. Le avisaré cuando lleguemos a la catedral. Le avisaré cuando lleguemos a la catedral. Thanks a lot. This way we will know when to get off. Muchas gracias. Así sabremos cuándo tenemos que bajar. You are welcome. That will be in more or less ten minutes. De nada. Eso será en más o menos diez minutos. All right. And now in Spanish in normal speed the way I would speak it. Hola señor conductor. Hola señor pasajero. Perdone, necesito algo de información. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Su autobús va hacia la catedral, por favor? Sí, en unas diez paradas estaremos ahí. Gracias, de nada. ¿Hasta qué hora hay autobuses de vuelta hacia el centro? Hasta las doce de la noche, o sea, medianoche. Gracias, ¿me da dos billetes, por favor? Aquí los tiene, le avisaré cuando lleguemos a la catedral. Muchas gracias, así sabremos cuándo tenemos que bajar. De nada, eso será en más o menos diez minutos. Voilà, there you go guys. The situation today is somebody is back from the holidays, a vacation, and you're asking him or her how were the holidays. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? All right? Let's go. Hola, Pedro. He oído que has vuelto de vacaciones. Sí, he tenido unas vacaciones muy buenas. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? He estado en Mallorca. ¿La isla bonita? Sí, señor, la isla bonita. Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? He estado disfrutando de la playa, las montañas y la comida local. Suena maravilloso. veo también que estás moreno. Sí, el tiempo estaba muy bien. Me alegro que hayas disfrutado de tus vacaciones. And now in English and slower Spanish. ¿Ok? Hi, Peter. I heard you are back from a vacation from the holidays. Hola, Pedro. He oído que has vuelto de vacaciones. Yes, I have had a very good vacation. vacaciones. he tenido unas vacaciones muy buenas. Where have you been? ¿A dónde has ido? ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? La Isla Isla Bonita. Yes, sir. It's very beautiful. Sí, señor. Es muy bonita. Like, you know, casa bonita. So, what have you been doing there? Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? I have been enjoying the beach, the mountains, and the local food. He estado disfrutando de la playa, las montañas, y la comida local. Sounds great. I also see you have a tan. Suena maravilloso. veo también que estás moreno. Yes, the weather was great. Sí, el tiempo estaba muy bien. I am glad you have enjoyed your vacation, your holidays. me alegro or estoy contento que hayas disfrutado de tus vacaciones. And now once again in Spanish normal speed. Vamos. Hola Pedro, he oído que has vuelto de vacaciones. vacaciones. Sí, he tenido unas vacaciones muy buenas. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? He estado en Mallorca, la isla bonita. Sí, señor, es muy bonita. Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? He estado disfrutando de la playa, la montaña y la comida local. Suena maravilloso. Veo también que estás moreno. Sí, el tiempo estaba muy bien. Me alegro que hayas disfrutado de tus vacaciones. Today we're going to the restaurant. Let's call it Casa del Tomate, House of Tomato. Hola, buenas noches. Tenía una mesa reservada, por favor. Ah, sí, muy bien. ¿A nombre de quién? A nombre de Brad Pitt. Vamos a ver. Muy bien, señor Pitt. Ahí está su mesa. Pase. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Johnny Pepperoni, seré su camarero esta noche. Muchas gracias, señor Pepperoni. ¿Tiene comida vegetariana? No. ¿Tiene comida libre de gluten? No. ¿Tiene comida sin lactosa? No. ¿Pues qué tiene? Pues un taxi. Ah, miraré la carta. Hola, ¿sabe qué quiere tomar? Sí, sí. De entrantes, por favor, unas tapas. Póngame, por favor, unas patatas bravas, una de jamón serrano del bueno, una de tortilla y para beber, pues, vino tinto de la casa. Luego, como plato principal, una paella mixta de la buena, un pollo asado, otra botella de vino tinto de la casa y una ensalada mixta también, todo mixto hoy. Vale, muy bien. Buen provecho. ¿Les ha gustado? Nos ha encantado esta paellaza buenísima. A ver, como postre, por favor, un sorbete de limón, una tarta de manzana, tres cafés, un colacao y esto será todo. Muchas gracias. Muy bien. Vale, me gustaría pagar. ¿Me puede dar la cuenta, por favor? Ahora se la traigo. ¿Pagará en efectivo o con tarjeta de crédito? En efectivo, por favor. Vale, gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta luego, chavales. Adiós. Otras frases que podrías usar en el restaurante. ¿Hay una mesa disponible? ¿Tiene una mesa? ¿Libre? We would like to order. Nos gustaría pedir. What would you recommend me? ¿Qué nos recomendaría? ¿O qué nos recomienda? ¿Para? No he pedido esto. Can I have a toothpick, please? ¿Tiene un palillo de dientes, por favor? We would like to pay separately. Nos gustaría pagar separadamente. I don't think the bill is right. Creo que se ha equivocado en la cuenta o con la cuenta. It's time to have a conversation at the border. When you enter a country. En la frontera. Entrando en un país. All right? Vamos. Hello. Hola. Hola. Where are you coming from? ¿De dónde viene? Where are you coming from? ¿De dónde viene? I come from Spain. vengo de España. I come from Spain. Yo vengo de España. How long are you staying? ¿Cuánto tiempo se queda usted? So I'm asking in a formal way with usted. All right? How long are you staying? ¿Cuánto tiempo se queda? Literally how much time are you staying? Bueno. I'm going to be here for three weeks. Me quedo aquí tres semanas. I am staying here for three weeks. me quedo aquí. I'm going to be here for three weeks. Voy a estar aquí durante tres semanas. Please open your bags. Por favor, abra sus maletas. Please open your bags. Por favor, abra usted sus maletas. Sí, sí. are you coming on a vacation or a business trip? ¿Viene usted de vacaciones o de viaje de negocios? Are you coming on a vacation or a business trip? ¿Viene usted de vacaciones o de viaje de negocios? Where are you staying? ¿Dónde va a alojarse? ¿Dónde va usted a alojarse? For where are you staying. I am staying at the Pepito hotel. Estoy alojado en el hotel Pepito. I am staying in or at the Pepito hotel. Estoy alojado en el hotel Pepito. May I see your passport? ¿Puedo ver su pasaporte? May I see your passport? ¿Puedo ver su pasaporte? Of course. Por supuesto. Do you have anything to declare? ¿Tiene algo que declarar? Do you have anything to declare? ¿Tiene algo que declarar? Forza Barça, thanks for your cooperation and have a nice stay. Gracias por su cooperación que tenga una buena estancia. If you hear manos arriba, that means hands up. And then you better shut up. Today it's about keeping in touch. Somebody is moving and you guys are talking about keeping in touch. Alright? So, first in Spanish, then in English, and in Spanish, and then in Spanish once again. Let's go. Hello, he oído que te vas a mudar a Los Ángeles. Sí, tengo una oferta de trabajo en Los Ángeles. Oh, eso es maravilloso, pero voy a echarte de menos. Yo también. Mantengamos contacto. Sí, no te olvides de dejar saber algo cuando estés instalado. No te preocupes, no me olvidaré. Te tendré informado. ¿Tienes mi dirección? Sí, tengo tu email y tu número de teléfono. Muy bien, espero oír de ti pronto, buen viaje y mucha suerte en Los Ángeles. Hi, I heard you are moving to Los Ángeles. Hola, he oído que te vas a mudar a Los Ángeles. Yes, I have got a job offer in L.A. Sí, tengo una oferta de trabajo en Los Ángeles. Oh, that's great, but I'm going to miss you. Oh, eso es maravilloso, pero voy a echarte de menos. Me too, or so am I. Let's keep in touch. Yo también. Mantengamos contacto. Yeah, don't forget to drop me a line when you have settled down. Sí, no te olvides de dejar saber algo cuando estés instalado. Trust me, I won't forget. I'll keep you posted. No te preocupes, no me olvidaré, te tendré informado. Do you have my address? ¿Tienes mi dirección? Yes, I have your email and your telephone number. Sí, tengo tu email y tu número de teléfono. All right, I hope to hear from you soon. Good luck in LA. Muy bien, espero oír de ti pronto. Buen viaje y mucha suerte en Los Ángeles. he oído que te vas a mudar a Los Ángeles. Sí, tengo una oferta de trabajo en Los Ángeles. Oh, eso es maravilloso. Pero voy a echarte de menos. Yo también. mantengamos contacto. Sí, no te olvides de dejar saber algo cuando estés instalado. No te preocupes, no me olvidaré. Te tendré informado. ¿Tienes mi dirección? Sí, tengo tu email y tu número de teléfono. Muy bien, espero oír de ti pronto. Buen viaje y mucha suerte en Los Ángeles. All right, I hope to hear from you soon. Have a good trip and good luck in L.A. Today we are ordering breakfast. Pedir el desayuno. I'm going to say it in Spanish first, then in English and Spanish and then in Spanish only. Okay, let's go. Hola, me gustaría pedir algo de desayuno. Por supuesto, ¿qué le gustaría pedir? Me gustarían unos huevos y jamón. ¿Cómo quiere sus huevos ¿cuáles son mis opciones? Por favor, huevos revueltos, huevos fritos o en tortilla. Me gustarían mis huevos ¿cómo? Me gustarían mis huevos revueltos. Me gustarían mis huevos revueltos. ¿Quiere beber algo? Sí, un zumo de naranja, por favor. Y también un café con leche. Y un bocadillo de queso también. muy bien, ahora le traigo su desayuno. All right, English time. Hello, I would like to order something for breakfast. Hola, me gustaría pedir algo de desayuno. Hello, I would like to order something for breakfast. Of course, what would you like to order? Por supuesto, ¿qué le gustaría pedir? Of course, what would you like to order? ¿Qué would like some eggs and ham, please? Me gustarían unos huevos y jamón. I would like some eggs and ham, please. How would you like your eggs done? ¿Cómo quiere sus huevos? How would you like your eggs done? What are my options, please? ¿Cuáles son mis opciones, por favor? Scrambled eggs, sunny side up, or in an omelet? Huevos revueltos, huevos fritos, o en tortilla. I would like my eggs scrambled. Me gustarían mis huevos revueltos. I would like my eggs scrambled. Me gustarían mis huevos revueltos. Would you like something to drink? ¿Quiere beber algo? Do you want something to drink? ¿Quiere beber algo? Yes, an orange juice, please. Sí, un zumo de naranja, por favor. Also, a coffee with milk. And a cheese sandwich. Y también un café con leche. Y un bocadillo de queso. Very well. I will bring your breakfast right away. Muy bien. Ahora le traigo su desayuno. And once more in Spanish. Hola, me gustaría pedir algo de desayuno. Por supuesto. ¿Qué le gustaría pedir? Me gustarían unos huevos y jamón. ¿Cómo quiere sus huevos? ¿Cuáles son mis opciones, por favor? Huevos revueltos, huevos fritos o en tortilla. Me gustarían mis huevos revueltos. ¿Quiere beber algo? Sí, un zumo de naranja, por favor. Y también un café con leche y un bocadillo de queso. Muy bien, ahora le traigo su desayuno. Bueno, muy bien, aquí está el ordering breakfast en Spanish. Sorry for the laughter, but huevos also means balls. Okay, that's we're going to have a conversation in a clothing shop. Hola, buenos días, le puedo ayudar? Sí, estoy buscando algo de ropa nueva. ¿Tiene ropa para hombres? Sí, al fondo está la ropa para hombres. Gracias, iré a mirar un momento. estoy buscando un par de pantalones vaqueros. ¿Tiene la talla mediana, por favor? En talla mediana solo nos quedan pantalones negros. estos me gustan. Me gustaría probarlos. Por supuesto, ahí está el probador. Me van bien. Ahora, me gustaría un jersey de lana, de color rojo. Mi talla es la mediana. Este jersey es de la colección nueva y tengo la impresión de que le irá muy bien. Gracias, me lo pruebo. ¿Cuánto cuesta? Este jersey vale 39 euros. me lo he probado y me viene pequeño. ¿Tiene una talla más grande, por favor? Sí, aquí tiene un tamaño más grande. Gracias. Me gustan estos zapatos. ¿Los tiene de otro color? los tenemos también de color azul. Me gustaría probar los de color azul, por favor. Muy bien, ahora se los traigo. Esto será todo. Me gustaría pagar. ¿Qué le debo? Serán 87 euros. ¿Le gustaría pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta de crédito, por favor. ¿Cuáles aceptan? aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¿Tiene una bolsa, por favor? Sí, por supuesto. Aquí tiene una bolsa grande para sus artículos. Gracias por todo y hasta luego. Gracias a usted y que tenga un buen día. Usted también. Adiós. ¿Tiene algo más barato? Es demasiado caro. Estoy solo mirando. Ok, this was in the clothing shop. Please like this video, subscribe to my channel and a few end screens are coming up with a next video for you to see. Hasta luego, chavales, que vaya bien. Hola, buenos días a todos. It's time for another conversation. Today we are having problems with our internet connection and our friend Johnny is going to help us out. Ok, vamos. Problemas con la conexión de internet. Buenos días, Pepito Webb le atiende Johnny Pepperoni. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Tengo un problema con mi conexión de internet. ¿Cuál es su número de cliente, por favor? El 007 007. Tengo sus datos. ¿Es un problema de la red normal o de su red inalámbrica? Me temo que de las dos redes no recibo una dirección IP. ¿Ha intentado resetear, reiniciar su modem? Sí, lo he intentado ya dos veces y el problema sigue. Veo que hay trabajos de mantenimiento en su área. Esa es la razón porque no tiene internet. Lo siento. ¿Sabe cuánto tiempo más van a durar los trabajos? Dentro de una hora todo tendría que estar acabado. Su conexión será también más rápida tras este mantenimiento y actualización. Sentimos la molestia. Bueno, muchas gracias por su ayuda información. Miraré en una hora si está todo en orden de nuevo. ¿Le puedo ayudar con algo más? No, gracias. Esto será todo. Hasta luego y que tenga un buen día. usted también. Adiós. OK, and now in English followed by Spanish. Good day, Pepito Webb. You are being attended by Johnny Pepperoni. What can I help you with? Buenos días, Pepito Webb. Le atiende Johnny Pepperoni. ¿En qué puedo ayudarle? Hello, good day. I have a problem, an issue with my internet connection. Hola, buenos días. Tengo un problema con mi conexión de internet. What is your client number, please? ¿Cuál es su número de cliente, por favor? 007 007 007 007 I have your data. Is it an issue with your regular network or your wireless network? Tengo sus datos. ¿Es un problema de la red normal o de la red inalámbrica? I am afraid both networks. I don't receive, I don't get an IP address. Me temo que de las dos redes no recibo una dirección IP. Have you tried to reset your modem? ¿Ha intentado resetear o reiniciar su modem? Yes, I have tried that twice already and the problem remains. Sí, lo he intentado ya dos veces y el problema sigue. I see there are works of maintenance in your area. That is the reason why you don't have internet. I am sorry. Veo que hay trabajos de mantenimiento en su área. Esa es la razón por que no tiene internet. Lo siento. Do you know how much longer the works are going to take? ¿Sabe cuánto tiempo más van a durar los trabajos? In one hour everything should be finished. Your connection will also be faster after this maintenance and upgrade. Dentro de una hora todo tendría que estar acabado. Su conexión será también más rápida tras este mantenimiento y actualización. Sentimos la molestia. We are sorry for the hassle. Ok, good. Thanks for your help and information. I will see if everything is in order again in an hour. Bueno, gracias por su ayuda y información. Miraré en una hora si está todo en orden de nuevo. Can I help you with something else? ¿Le puedo ayudar con algo más? No, thanks. This will be all. Until later. No, gracias. Esto será todo. Hasta luego. Until later and have a nice day. Hasta luego y que tenga un buen día. You too. Goodbye. Usted también. Adiós. All right? and now in Spanish once again. Buenos días. Pepito Webb. Le atiende Johnny Pepperoni. ¿En qué puedo ayudarle? hola, buenos días. Tengo un problema con mi conexión de internet. ¿Cuál es su número de cliente, por favor? El 007 007. Tengo sus datos. ¿Es un problema de la red normal o de la red inalámbrica? Me temo que de las dos redes no recibo una dirección IP. ¿Ha intentado resetear, reiniciar su modem? Sí, lo he intentado ya dos veces y el problema sigue. Veo que hay trabajos de mantenimiento en su área. Esa es la razón por que no tiene internet. Por la que no tiene internet. internet. Lo siento. ¿Sabe cuánto tiempo más van a durar los trabajos? Dentro de una hora todo tendría que estar acabado. Su conexión será también más rápida tras este mantenimiento y actualización. Sentimos la molestia. Bueno, muchas gracias por su ayuda y información. Miraré en una hora si todo está en orden de nuevo. ¿Le puedo ayudar con algo más? no gracias esto será todo hasta luego hasta luego y que tenga un buen día usted también adiós hola chavales buenos días a todos let's continue with our intermediate phrases the telephone bill has arrived but it must be mistaken it says we owe a lot of money ha llegado la cuenta de teléfono pero ha de estar equivocada dice que debemos mucho dinero ha llegado la cuenta de teléfono pero ha de estar equivocada dice que debemos mucho dinero they want to charge us twice as much as what we owe quieren cobrarnos el doble de lo que debemos quieren cobrarnos el doble de lo que debemos my parents have been retired for a few years mis padres están jubilados desde hace varios años mis padres están jubilados desde hace varios años años dedicados sus vidas a oficios muy interesantes interesantes dedicaron sus vidas a oficios muy interesantes su trabajo era duro pero agradable su su trabajo era duro pero agradable me enseñaron los secretos de sus trabajos oficios y ahora yo puedo hacer lo que ellos hacían para vivir me enseñaron los secretos de sus oficios y ahora yo puedo hacer lo que ellos hacían para vivir my parents were owners of a small business they were small business managers mis padres eran dueños de un negocio pequeño eran micro empresarios mis padres eran dueños de un negocio pequeño eran micro empresarios ok and now we're going to take a train how much is a ticket to acapulco cuánto cuesta un ticket para acapulco cuánto cuesta un ticket para acapulco the train will probably arrive late es probable que el tren llegue con retraso es probable que el tren llegue con retraso no es necesario que compres los pasajes con anterior dat yes you can say pasajes tickets boletos and so on there are plenty of synonyms no es necesario que compres los pasajes con anterior dat ojalá ojalá que las inundaciones no hayan estropeado las vías del tren ojalá ojalá las inundaciones no hayan estropeado las vías del tren ¿cómo es posible que la carretera esté cerrada por el mal tiempo ¿cómo es posible que la carretera esté cerrada por el mal tiempo? What time does the next train depart? ¿a qué hora es la salida del próximo tren? por favor ¿a qué hora es la salida del próximo tren? The station has been abandoned for a long time hace mucho tiempo que la estación está abandonada hace mucho tiempo que la estación está abandonada The driver expects all passengers to be on time El chofer espera que todos los pasajeros sean puntuales El chofer espera que todos los pasajeros sean puntuales It's usually a five hour trip from here to the border Normalmente se hacen cinco horas de aquí a la frontera Normalmente se hacen o son cinco horas de aquí a la frontera Okay and now we're going to talk about what's going on this week I hate Mondays because I have to work odio los lunes porque tengo que trabajar odio los lunes porque tengo que trabajar on Mondays Wednesdays and Fridays I go to swim at the school pool los lunes miércoles y viernes voy a nadar a la piscina de la escuela los lunes miércoles y viernes voy a nadar a la piscina de la escuela yeah piscina piscina on Saturdays I go dancing with my girlfriend los sábados voy a bailar con mi novia los sábados voy a bailar con mi novia I have many plans for this weekend tengo muchos planes para este fin de semana tengo muchos planes para este fin de semana and we are going on vacation this Friday next Friday vamos de vacaciones o vamos a salir de vacaciones el próximo viernes vamos a salir de vacaciones el próximo viernes in a business situation do you greet people with a kiss on the cheek or a handshake en un ambiente de negocios se saluda con un beso en la mejilla se saluda de beso o con un apretón de mano en un ambiente de negocios se saluda con un beso o con un apretón de manos to many foreigners it seems strange to greet with a kiss a muchos extranjeros les parece raro saludar con un beso a muchos extranjeros les parece raro saludar con un beso what's up Victor what's new qué pasa Víctor qué cuentas which literally is what are you telling qué cuentas Víctor todo bien claro hombre faltaría más did you already meet my brother Pedro ya conociste a mi hermano Pedro do you already know conoces ya a mi hermano Pedro it were not it were not it were not had do again came a me asked up over here it was nice to meet you me dio mucho gusto conocerlos it's the plural in singular me dio mucho gusto conocerte it's not difficult to multiply a number by zero no es difícil multiplicar un número por cero no es difícil multiplicar un número por cero like your tinder matches now we're going off for some food I really like flavorful food but not too spicy me gusta mucho la comida condimentada pero no muy picante me gusta mucho me gusta de verdad la comida condimentada con sabores por todos lados digamos no condimentada pero no muy picante con el picante no vas para adelante just ask sash could you give me some more coffee please esto es fácil ¿no? podría servirme más café por favor señorita ¿podría usted servirme más café por favor always use por favor I'd prefer the daily special to the house special so I'd rather have the daily special than the special of the house you never know how long that's been in the kitchen right so the thing of the day prefiero el plato del día que la especialidad de la casa prefiero el plato del día que la especialidad de la casa pro tip one thing you cannot go wrong with is the vino de la casa the wine of the house because that can stay in the kitchen for a long time and the price quality ratio is most of the times acceptable bueno continuamos aquí chavales donde estamos oh yeah are you going to order dessert at the end of the meal carolina vas a pedir postre al final de la comida o de la cena o simplemente al final o más simple aún vas a pedir postre vas a pedir postre al final de la cena carolina sí el postre más caro yeah most expensive dessert yeah I'm looking for some new curtains for my house could you help me please busco unas cortinas nuevas para mi casa podría ayudarme por favor busco unas cortinas nuevas para mi casa podría ayudarme por favor catalog sales have gotten quite popular because people have less time to go to the shops se ha puesto de moda las ventas por catálogo porque cada día las personas tienen menos tiempo de ir a las tiendas o menos tiempo para ir a las tiendas again se han puesto de moda las ventas por catálogo porque cada día las personas tienen menos tiempo de ir a las tiendas son advertising agencies are taking advantage of bathroom walls to place their advertisements Algunas agencias de publicidad aprovechan las paredes de los baños públicos para colocar sus anuncios Algunas agencias de publicidad aprovechan las paredes de los baños públicos para colocar sus anuncios are you waiting for that suit to go on sale esperas hasta que ese traje esté en oferta estás esperando que ese traje esté en oferta o tenga un descuento if it has a discount tenga un descuento changing the price tax on merchandise is against the law es un delito cambiar las etiquetas de los productos es un delito cambiar las etiquetas de los productos so it's a crime es un delito it is forbidden está prohibido they are finding that the stores with more discounts attract more clients encuentran que las tiendas con más descuentos atraen más clientes encuentran que las tiendas con más descuentos atraen más clientes so more clients más clientes the majority of clients la la mayoría de clientes my father is in line at the cash register to pay for the merchandise mi padre está haciendo cola en la caja para pagar la mercancía so to be in line is making a queue let's say hacer la cola mi padre está haciendo cola en la caja para pagar la mercancía the sales lady is giving the deals of the day over the store's loudspeaker la vendedora da las ofertas del día por el altavoz de la tienda la vendedora da las ofertas del día por el altavoz de la tienda they are giving you a good price for those products te dan un buen precio por estos productos or te están dando un buen precio por estos productos they're not asking much for that car buy it venden muy barato ese coche cómpralo no no piden mucho por ese coche cómpralo all right so this was shopping now we're going to present somebody and make a social introduction let's say all right hey Juan I want to introduce you to a friend oye Juan te quiero presentar a una amiga oye Juan quiero presentarte a una amiga es otra forma de decirlo vale Juan esta es Carolina Juan this is Carolina Juan te presento a Carolina hi Juan how are you hola Juan que tal better act tough again now I've got to say goodbye I have to work tomorrow morning esto está más Jorge Clooney ¿no? so ya me despido tengo que despedirme es que tengo que trabajar en la mañana tengo que trabajar mañana por la mañana tengo que despedirme tengo que decir adiós porque tengo que trabajar mañana por la mañana ok see your later take care bueno hasta luego que te cuides ya está la policía del día alright next phrase how much is twelve divided by three cuánto es doce entre tres o cuánto es doce dividido por tres cuánto es o cuánto son doce dividido por tres días work five days for six hours each day which is equal to thirty hours in total trabajo cinco días durante seis horas cada día que es igual a treinta horas en total yo trabajo cinco días durante seis horas cada día que es igual a treinta horas en total two plus two is the same as two times two dos más dos es igual a dos por dos dos más dos es igual a dos por dos bam we are going to have two dollars extra because we have to divide twelve dollars equally among five people I guess this is how the bank rips you off but this is a sentence man nos van a sobrar dos dólares porque tenemos que dividir doce dólares igualmente entre cinco personas pero que dices Pepe pues esto que nos van a sobrar dos dólares porque tenemos que dividir doce dólares igualmente entre cinco personas pues muy bien take my money despite the high price of the tickets many people are going to the concert a pesar del precio tan caro de los boletos muchas personas están asistiendo al concierto a pesar del precio tan caro o tan alto de los tickets muchas personas están asistiendo al concierto los boletos o los tickets están agotados desde la semana pasada los tickets están agotados desde la semana pasada they are making the third call and the audience is running to sit down están dando la tercera llamada y el público corre a sentarse están dando la tercera llamada y el público corre a sentarse the musicians are listening to the audience applause and they are standing up los músicos están escuchando el aplauso del público y se ponen de pie los músicos están escuchando el aplauso del público y se ponen de pie ok moving on to a new situation let's talk about some documents and papers people that want to obtain a passport are asked for many documents les piden muchos documentos a las personas que quieren obtener el pasaporte les piden muchos documentos a las personas que quieren obtener un o el pasaporte my cousin has asked her boyfriend to give her a date for their wedding mi prima le ha pedido a su novio que le dé fecha para la boda mi prima le ha pedido a su novio que le dé fecha para la boda in guatemala many people have filled out a lot of applications to go work in canada canada en guatemala muchas personas han llenado muchas solicitudes para ir a trabajar a canadá en guatemala muchas personas han llenado muchas solicitudes para ir a trabajar a canadá llenado o re llenado after writing down general information for the conference leaders the translators have taken a rest después de escribirles los datos generales en los formularios a los conferencistas los traductores han tomado un descanso después de escribirles los datos generales en los formularios a los conferencistas los traductores han tomado un descanso doble nationality algunas personas han solicitado la doble nacionalidad algunas personas han solicitado la doble nacionalidad they have told me that those proceedings take a lot of time me han contado o me han advertido que esos trámites toman mucho tiempo me han advertido que esos trámites toman mucho tiempo they have asked the positions applicants for many requirements les han pedido muchos requisitos a los aspirantes del puesto les han pedido muchos requisitos a los aspirantes del puesto does it take a long time to process the visa toma mucho tiempo tramitar la visa toma o requiere mucho tiempo tramitar la visa it hasn't taken my mother that much time she has been lucky a mi madre no le ha tomado tanto tiempo ella ha corrido con suerte o ha estado con suerte o ha tenido suerte a mi madre no le ha tomado tanto tiempo ella ha tenido suerte nunca nos han revisado la firma a la hora de usar la tarjeta de crédito nunca nos han revisado la firma a la hora de usar la tarjeta de crédito en los países hispanos el almuerzo es la comida fuerte del día en los países hispanos el almuerzo es la comida fuerte o principal del día mi mi estación favorita es la primavera mi estación favorita es la primavera. La primavera. La primavera. La primavera. And let's say you want to pull a Vivaldi and you like all seasons. No problem, man. Mi estación favorita es la primavera. And then the summer. El verano. Verano. And then autumn, man. I love that one too. El otoño. And then winter. El vinter. No. El invierno. So the four seasons, the Vivaldi ones, primavera, verano, otoño y invierno. Moving on then. I'll take yoga classes in the fall. Durante el otoño tomaré clases de yoga. Durante el otoño tomaré clases de yoga. It's really sunny on the beach with the sand, huh? During summer vacation. Hace mucho sol en la playa durante las vacaciones de verano. Hace mucho sol en la playa durante las vacaciones de verano. Remember what I told you? For the weather, you don't say it is sunny. You say what the weather produces. It makes a lot of heat. Hace calor. ¿Ok? Muy bien. Continuamos, chavales. It's really hot in Texas. But the library is always cold because the air conditioner's temperature is very low. Vaya frase, chavales. Hace mucho calor en Texas. ¡Hija! Pero en la biblioteca siempre hace frío o siempre tengo frío porque la temperatura del aire acondicionado está muy baja. And I'll check this out. Bueno, el cumpleaños de mi primo es el 29 de febrero. Bueno, el cumpleaños de mi primo es el 29 de febrero. Así, o por lo tanto, que él nació en un año bisiesto. A year with an extra day is un año bisiesto. Think of siesta. Think of siesta. Ok? It's cold outside. Don't turn off the heat yet. Afuera está haciendo frío. Ya está el tren. Pausa. Alright, back in the game. So, afuera or just afuera está haciendo o hace frío. Cuidado. Cuidado. No apagues la calefacción. Aún no apagues la calefacción. Y vamos a acabar hoy con study a lot at the beginning of the semester so you won't need to take summer classes. Estudia mucho desde el principio del semestre así no necesitarás no necesitarás tomar clases en verano. How much does it cost for a ride from the center to the modern art museum? ¿Cuánto cuesta una carrera o un viaje del centro al museo de arte moderno? ¿Cuánto cuesta un viaje desde o del centro al museo de arte moderno? How much do you charge to take me to 6th street? ¿Cuánto me cobra por llevarme hasta la calle número 6? ¿Cuánto me cobra por llevarme hasta la calle sexta? In this city you can negotiate with the taxi driver. You can barter with him. en esta ciudad se puede regatear con el taxista. En esta ciudad se puede regatear con el taxista. you can also negociar that's the general negotiate regatear is always about the money. That is very expensive. Couldn't you lower it for me? Sale muy caro. ¿No podría hacerme una rebaja? ¿O bajar el precio? Sale muy caro. ¿No podría hacerme una rebaja? Traffic is as bad a problem as pollution. El tráfico es un problema tan grande como la contaminación. El tráfico es un problema tan grande o tan grave como la contaminación. En large cities it is faster to take the subway than the taxi. En las grandes ciudades es más rápido tomar el metro que el taxi. How many blocks away is the next subway station? ¿A cuántas cuadras o manzanas está la próxima estación de metro? ¿A cuántas manzanas está la próxima estación del metro? Por favor. It is worse to go through a red light than to arrive at an appointment late. Es peor pasarse un semáforo en rojo que llegar tarde a una cita. Es peor pasarse un semáforo en rojo que llegar tarde a una cita. The yellow light is a sign for caution. El semáforo amarillo or la luz ámbar es una señal preventiva. La luz de semáforo amarilla la luz ámbar es una señal preventiva. Before getting in a taxi you should agree on the price of the ride. Antes de subirte al taxi debes ponerte de acuerdo en el precio de la carrera. Antes de subirte a un taxi debes ponerte de acuerdo sobre el precio de la carrera o del viaje. Ok, moving on to a new situation let's buy a ticket for the theater. The theater is closed even though the main door is open. El teatro está cerrado aunque tenga la puerta principal abierta. El teatro está cerrado aunque tenga la puerta principal abierta. I like one-act plays. Me gustan las obras de teatro de un acto. Me gustan las obras de teatro de un acto. The tickets are in the envelope that is open. Los boletos o los tickets están en el sobre que está abierto. Los tickets están en el sobre que está abierto. The emergency exits are open because there are many people in the aisles since there aren't enough seats. Están abiertas las salidas de emergencia porque hay muchas personas en los pasillos porque no hay suficientes butacas. Están abiertas las salidas de emergencia porque hay muchas personas en los pasillos ya que o porque no hay suficientes butacas. At the end of the play, the audience gave the director a standing ovation. Al final de la obra, el público le dio una ovación al director. Al final de la obra, el público le dio una ovación al director. The advertisements are on every weekend. Los anuncios están saliendo todos los fines de semana. Los anuncios están saliendo todos los fines de semana. Hola chavales, hola chicos, hola señoritas, welcome to another video. It's time to talk about Spanish verbs again. And in this list we have 200 of them. Dos cientos verbos en español. With a little phrase. Con una pequeña frase. Bueno chavales, vamos. To open to open something abrir. Abrir. Open the door. Abre la puerta. I cannot open this. No puedo abrir esto. To bore aburrir. aburrir. I am bored. Estoy aburrido. You are boring me. Me estás aburriendo. To finish not to Swedish or to finish acabar. 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 your job. Acaba tu trabajo. To accept. Aceptar. A ceptar. Aceptar. I accept your offer. Acepto su oferta. to agree about something. To have a deal. Acordar. A cor dar. Estamos de acuerdo. Acordamos. Sí. Está acordado. to go to bed. Acostar sé. Acostar. I'm going to bed. You could say me voy a la cama. But you could also say voy a acostarme. Me voy a acostar. To have lunch. to eat at noon. Almorzar. Al mor zar. Vamos a tomar el almuerzo. We're going to have lunch. Vamos a almorzar. To love. Amar. Amar. In a personal way you use querer. But in general you will use amar. I love dogs. Amo los perros. To walk. Andar. Andar. I will go walking. Iré andando. To put out. To extinguish. Apagar. Apagar. fire. Voy a apagar. Apagar. fuego. To learn. Aprender. Aprender. Have you learned something today? ¿Has aprendido algo hoy? Asistir. Voy a asistirte mañana. I will help you tomorrow. Te ayudaré mañana. I am going to help. Voy a ayudar. I am happy. I want to dance. Estoy feliz. Quiero bailar toda la noche. To go down. To get off. Bajar. Bajar. I am going down the stairs. Estoy bajando por las escaleras. I will go off at the next stop. Me bajaré en la próxima parada. To drink. Beber. Be-ber. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? To look for. To search. Buscar. Buscar. I am looking for my phone. Estoy buscando mi teléfono. To fit. Caber. Caber. Does this fit into the box? ¿Esto cabe en la caja? So to fit. Caber. To fall. Caer. I have fallen. Me he caído. Do not fall. No te caigas. To change. Cambiar. Cambiar. I would like to change this. Me gustaría cambiar esto. To sing. Cantar. I like to sing. Me gusta cantar. The singer is singing. La cantante está cantando. To marry. To get married. Casar. Casarse. I am going to get married. Voy. A casarme. Pedro. Pablo. Is getting married. Pedro. Se va. A casar. To have dinner. To eat at night. To have an evening meal. Cenar. ¿Te gustaría cenar conmigo? To close, cerrar, cerrar. Close the door, cierra la puerta. We are closed, está cerrado. To cook, cocinar, co-ci-nar. He is cooking in the kitchen. Está cocinando en la cocina. I like to cook. Me gusta cocinar. To pick up, to take or to catch. Coger, co-ger. Pick this up, coge esto. Can you pick me up, can you take me, puedes cogerme. To start, to begin. Comenzar, co-men-zar. The match, the game, is about to start. El partido está a punto de comenzar. To eat, in general, all the time. To eat, comer. I am eating, estoy comiendo. What are we going to eat? ¿Qué vamos a comer? To share, compartir. You should share this video. Deberías compartir este video. I want to buy something. Quiero comprar algo. I am going to buy a house. Like never. Voy a comprar una casa. To understand. To comprehend. Comprender. You can also use entender, but that's something else. For this one. Comprender. This is easy to comprehend. Esto es fácil de comprender. To drive. Conducir. 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 I am driving. A car. Estoy conduciendo. Un coche. To know. As in personally. Not about, not knowledge in general, but like knowing a person. Conocer. 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 I know Perico. Very well. Conozco. Muy bien. A Perico. To obtain. To reach. Conseguir. Conseguir. Con-se-guir. Manuel obtained ten points. Manuel consiguió diez puntos. To build. Construir. Con-se-guir. Construir. Construir. I like SimCity. I build stuff all the time. Me gusta el SimCity. Construyo cosas todo el tiempo. I like to build. Me gusta construir. Contar. 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 Cont. The potatoes. Cuenta las patatas. I am counting on you. Cuento contigo. To cost. Costar. 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 How much does this cost? Cuanto cuesta esto? To create. Create. Crear. 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 Creativity. Creates. La creatividad. Crea. Crear. It's also to believe. I believe. Creo. I believe. To cross. Cruzar. 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 A cross is a noun. It's una cruz. Like Santa Cruz. The Holy Cross. So. To cross. Cruzar. I am crossing the street. Estoy cruzando la calle. You're still paying attention, right boys and ladies? Alright, next verb, chavales. To cover. Cubrir. 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 Cover yourself. Cubrete. To give. Dar. Dar. Give me your hand. hand, dame tu mano, dame la mano. To, must, to be obliged to. Deber, de, ver. You must do this the best way you can. Debes hacer esto lo mejor que puedas. To decide. Decidir. De-ci-dir. I will decide by tomorrow. Decidiré mañana. Which brings us to say, to tell, and that's de-cir. I'm going to tell the truth. Voy a decir la verdad. To defend, to stand up for, defender. The defenses are defending. Las defensas están defendiendo. My lawyer will defend me. And send me a huge bill. Mi abogado va a defenderme y cobrarme un huevo. To leave. Dejar. 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 I am leaving the office. Dejo el despacho. I will leave. Cristina. Voy a dejar a Cristina. Lo siento, Cristina. Dejar. To have breakfast. To eat in the morning. Desayunar. Des-a-yu-nar. I am having breakfast at ten o'clock in the morning. Voy a desayunar a las diez de la mañana. To discover. Descubrir. Des-cu-brir. Uncle Pepe discovered a new country. El tío Pepe descubrió un nuevo país. Muy bien, tío Pepe. To wish. Desear. De-ce-ar. I wish you the best. Te deseo lo mejor. To wish. De-ce-ar. To say goodbye. Despedir. It also means to fire somebody. I am going to say goodbye. I am going to say goodbye to Manuel. Voy a despedirme de Manuel. Or, you are fired. Estás despedido. To wake up. Despertar. Despertar. ¿Podrías despertarme a las siete de la mañana? To destroy. To wreck. To demolish. Destruir. Destruir. The monster destroyed everything. El monstruo lo destruyó todo. I will destroy you. Voy a destruirte. To return. To give back. Devolver. Devolver. Give it back to me. Devuélvemelo. Give this back. Devuelve esto. To manage. To conduct. Dirigir. Dirigir. I manage a company. Yo dirijo una empresa. To entertain. Or to have fun yourself. Divertir. Divertir. The clown is entertaining the kids. El payaso está divirtiéndose con los chicos. Está divirtiendo a los niños. To hurt. As in feeling something personal pain. Doler. Doler. I hit my head. It hurts. Me di un golpe con la cabeza. Guess what? Me duele. Me duele. To sleep. To sleep. Like all of the people listening to this video by now. To sleep. Dormir. Dormir. I am going to sleep. Me voy a dormir. To take a shower. Duchar. Duchar. I am full of mud. I am going to take a shower. Estoy lleno de barro. Me voy a duchar. Voy a duchar. Or reflexive. Voy a ducharme. To throw. Like a ball. Echar. Echar. Throw me the ball. Échame la pelota. Throw it in the water. Échalo al agua. To choose. Elegir. Elegir. The candidate will be chosen tomorrow. El candidato se elegirá mañana. I am going to choose. Voy a elegir. To begin. Empezar. Empezar. You should begin. Deberías empezar. Empezar. To love. Something. Besides querer. And amar. Like. I really love this. It's like awesome. Encantar. I love this. Me encanta. It's not like personal love. It's like you really like something. Alright. Encantar. Or nice to meet you. Encantado. To light. To turn on. Encender. Encender. Turn on the light. Enciende la luz. To go in. To enter. Entrar. Entrar. I am going in. Voy a entrar. To send. Enviar. En-vi-ar. Send me a message. Envíame un mensaje. To choose. Escoger. Escoger. I will choose between one of these potatoes. Voy a escoger entre una de estas patatas. Escribir. To write. Escribir. Escribir. I will write you a letter. Te escribiré una carta. To listen. Escuchar. 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 You should listen to me. Deberías escucharme. To wait. Esperar. Esperar. I am waiting for you. Te estoy esperando. To be. One of the two. You know, ser and estar. The difference is in another video. To be. Estar. Oops. Estar. How are you doing? I'm doing good. ¿Cómo estás? Estoy bien. To study. Estudiar. Estudiar. I am studying biology. Estoy estudiando biología. Estudiar. To demand. To require. Exigir. Exigir. I demand. An explanation. Exijo. Una explicación. Explicación. Here you go. To explain. Explicar. Explicar. Could you explain this to me? ¿Puedes explicarme esto? To win. Ganar. Ganar. Barcelona is going to win the league. El Barça va a ganar la liga. To like. Gustar. Gustar. I like tomatoes. Me gustan los tomates. To have. As in there is something going on. Haber. There is something. Hay. Algo. To authorize. To feed out. To provide. Habilitar. Habilitar. I will fix everything for you and provide everything you need. Habilitaré. Todo. Lo que necesites. To get used to. Habituar. Habituar. I am used to the heat. Estoy habituado al calor. To speak. Hablar. Hablar. I am speaking right now. Ahora mismo estoy hablando. To make. To do. Hacer. Hacer. You should do something. Deberías. Hacer. Algo. To hack. Hackear. It's just English that's been taken over. So, to hack. Hackear. To flatter. Alagar. A-la-gar. I will tell Cristina. She looks very pretty. I am going to flatter her. Voy a decirle a Cristina que está muy guapa. La voy a halagar. To get really bored of. To get tired of something. Sick of something. Hackear. Hackear. I am sick of this. Estoy harto de esto. To freeze. You know. Ice. Helar. Helar. You never pronounce the H in Spanish, right? So, helar. The water is frozen. El agua está helada. El agua está helada. Ice cream. Helado. To hurt. Herir. Herir. Cristina hurt me a lot. Cristina me hirió. Mucho. The soldier is hurt. The soldier is hurt. The soldier is hurt. El soldado está herido. To boil. Hervir. 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 I am going to boil an egg. Voy a hervir un huevo. To swell. Hinchar. My leg is swollen. Mi pierna se ha hinchado. To provide accommodation. Hospedar. I'll provide some accommodation, man. Eh, tío. Te hospedaré. Te voy a hospedar. To bother. To pester. Hostigar. Stop bothering him. Stop annoying him. Deja de hostigarlo. To run away. To escape. Huir. Pepe escaped from prison. Pepe huyó de la prisión. To include. Incluir. Incluir. All inclusive. Todo incluido. To go. Ir. Ir. It's irregular, so the phrase is going to be something that's like, I am going home. Voy a casa. To play. Jugar. Jugar. The kid is playing. El niño está jugando. To wash. Lavar. Lavar. Wash the dishes. Lava los platos. To read. Leer. Leer. I'm going to read a book. Voy a leer. Un libro. To get up. To raise. To raise. Levantar. Levantar. I fell on the ground. Now I'm going to get up. Me caí al suelo. Ahora me voy a levantar. To clean. Limpiar. Limpiar. Clean the house, Manuel. Limpia la casa, Manuel. Por favor. Llamar. To call. Llamar. Llamar. Call me in the morning. Llámame por la mañana. To fill. Llenar. Llenar. He is filling the turkey. Está llenando el pavo. To cry. Llorar. Llorar. Cristina made me cry. Cristina me hizo llorar. Which is very close to to rain. Llover. Llover. It is raining. Está lloviendo. To send. Mandar. Send this tomorrow. Manda esto. Manejar. Manejar. It can also mean to order in some countries. Or to be the boss. He is the boss. Él. Manda. Manejar. To handle. To use manage. Manejar. 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 Handle this with care. Maneja esto con cuidado. I'm going to maintain this. Voy a mantener esto. Maintenance. Mantenimiento. To measure, medir. I'm going to measure the basketball player. Voy a medir al jugador de baloncesto. Olé. To lie, mentir. Mentir. Do not lie to me. No me mientas. You lied. Has mentido. To look at something. To watch. Mirar. Mirar. I am looking at the sun. Estoy mirando el sol. To die, morir. Morir. We will all die. Moriremos. Todos. To show. To present. Mostrar. Mostrar. I will show you the new necklace in a minute. En un minuto, te mostraré el nuevo collar. That's why a showing table is called a mostrador. Olé. To move. Mover. Mover. Move the table. Mueve la mesa. To be born. Nacer. Nacer. Mi hija nació en febrero. Oh, it's English first. Oops. My daughter was born in February. Mi hija nació en febrero. To swim. Nadar. Nadar. I'm going to the pool. I'm going to swim. Voy a la piscina. Voy a nadar. To need. Necesitar. Necesitar. I need your help. Necesito tu ayuda. To obtain. To win. To get. Obtener. Obtener. If you do nothing, you will never obtain anything. Si no haces algo, si haces nada, no obtendrás algo. To offer. Ofrecer. Ofrecer. I offer you two tomatoes. Yo te ofrezco dos tomates. To hear. Oír. 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 Have you heard something from Pepe? ¿Has oído algo de Pepe? I cannot hear you. No puedo oírte. So, oír is to hear, and escuchar is to listen. Mmm. To smell. Oler. Oler. Christina's perfume smells awesome. El perfume de Cristina huele que te huele muy bien. To forget. Olvidar. Ol-bi-dar. I will never forget about you. Nunca me olvidaré de ti. To organize. Organizar. O-r-ga-ni-zar. The organization is organizing. La organización está organizando. O-l-e. To pay. Pagar. Pa-gar. You will pay. Vas a pagar. To stop. Pa-rar. Pa-rar. Stop the car. Para. Para. El coche. We should stop here. Deberíamos. Parar. Aquí. To look like. To seem. Parecer. Pa-re-cer. It looks like it's nine o'clock. Parece que son las nueve. You look like Pamela Anderson. Tú te pareces a Pamela Anderson. To pass. Pasar. Pasar. Like as in going through something or as in passing the ball. The football player passes the ball. El jugador de fútbol pasa la pelota. I will pass through your country. Pasaré por tu país. To ask. To ask for. Pedir. Pedir. I am not going to ask for a lot. No voy a pedir mucho. To think. Pensar. Pensar. I think you are very beautiful. Pienso que eres muy guapa. To lose. Perder. Perder. The loser loses. El perdedor. Pierde. I lost. The battle. Perdí. La batalla. To allow. Permitir. Permitir. I allow you this. Te permito. Esto. To be able to. To can. To be able to do something. Poder. Poder. Are you able to help me? Are you able to help me? Puedes ayudarme? By the way, as a noun, poder means the power. El poder. De poder. De poder. The power. To be able to. to put, to place somewhere, poner, poner, put this in the closet, pon esto en el armario, to practice, practicar, practicar, if you practice enough, you will be good at something, muy bien, si practicas algo bastante, serás bueno en algo, to prefer, preferir, pre-fe-rir, I prefer red wine, yo prefiero el vino tinto, to ask, preguntar, preguntar, can I ask you something please, puedo preguntarle algo por favor, preguntar, to make ready, to prepare, preparar, preparar, make sure you are prepared, to lend, to borrow, pre-star, pre-star, can I borrow your DVD, you will have it by next week, ¿Puedes prestarme tu DVD? Lo tendrás de vuelta la semana que viene, right? To taste, to try, to try on, probar, probar, I am going to taste the soup, voy a probar, la sopa, I like this pair of pants, I am going to try them on, me gustan estos pantalones, voy a probarlos, to protect, proteger, that's where the word, the French word proteger comes from, proteger, I will protect my little nephew, voy a proteger a mi sobrinito, My dog protects me, mi perro me protege, to stay, quedar, quedar, stay here, quédate aquí, To want, or to love in a personal way, querer, querer, I want world peace, and 10,000 subscribers, to take away, to take off, or to take away from somebody, quitar, you know, like quit, quitar, to receive, recibir, recibir, have you received my message, has recibido mi mensaje, to pick up, to pick up, recoger, recoger, you should pick this up, deberías recoger esto, to recommend, recomendar, recomendar, he is a good painter, I can recommend him to you, to remember, recordar, recordar, remember my name, recuerda mi nombre, to remember, to remember, to remember, it's what I just said, so next is, to go back, to come back, regresar, regresar, I am coming back home, at nine o'clock, regresaré a casa a las nueve, to laugh, as in haha, lol, lol, reír, 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 this makes me laugh, esto me hace reír, repetir, 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 I really like the food, I am going to repeat, me encanta la comida, voy a repetir, could you please repeat the song, puedes repetir la canción, to resolve, resolver, resolver, I am going to resolve this, voy a resolver esto, to beg, rogar, but in a slight way, it's not like really begging for your life, it's more like I'm really asking you please, to beg, rogar, I am begging you, but not too hard, te lo ruego, to break, romper, romper, if there is a fire, break the window, si hay fuego, rompe la ventana, to pray, to pray, religion and so on, to pray, rezar, I will pray for you, voy a rezar para ti, to row, to row, like those little boats in the river, or in the sea if you have a big problem, remar, remar, I'm on the boat, I am rowing, estoy en el barquito, estoy remando, to know, as in knowledge, to have information in your head, about a specific subject, calla ya, saber, 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 I know the truth, sé la verdad, to take out, like taking out your clothes from your washing machine, so not taking out somebody on a date, to take out, sacar, sacar, take out the milk from the fridge, saca la leche de la nevera, which takes us to go out, and that is salir, I am going out on Saturday night, el sábado por la noche yo voy a salir, los pasajeros, the passengers are exiting, through the door, los pasajeros están saliendo por la puerta, to follow, seguir, sé, guir, my dog always follows me, mi perro siempre me sigue, to sit, to sit, sentar, sentar, please, sit, por favor, siéntese, I am tired, I am going to sit, estoy cansado, voy a sentarme, to feel, it's almost the same, to feel, sentir, 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 I feel a lot for Manuela, siento mucho por Manuela, also by the way, I am sorry is lo siento, as in, uy, I am feeling it, sentir, to feel, the other to be, ser, 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 for to be, I am Pepe, soy Pepe, I am Spanish, soy Español, to surf, servir, to surf, servir, to surf, servir, I will be your waiter tonight, I am going to serve you, seré su camarero, esta noche le voy a servir, that's why service is servicio, sauté, to sauté, to fry, you know, that way of cooking, sofreir, it's like when you take the wok and you make the things jump over and over again and use oil and go all, you know, occasion, to usually do or be something, yeah, we have a verb for that, and that is soler, soler, it's irregular as well, so have fun with this one, in december, it usually is cold, en diciembre suele hacer frío, Peter usually is on time, Pedro suele llegar a tiempo, to sound, sonar, sonar, like the submarine, yes, this sounds good, esto suena bien, to smile, sonreír, sonreír, I like it, when you smile, me gusta cuando sonríes, to immerse, to submerge, to dip, to put something underwater, sumergir, sumergir, the submarine just submerged, el submarino acaba de sumergirse, then another one for to have, tener, tener, I have no idea, no tengo ni idea, I have four potatoes, tengo cuatro patatas, all right boys and ladies, last sheet of paper, we're almost there, to finish, again, not to Swedish, oh, to finish, besides acabar, terminar, we also have terminar, like the terminator, to finish, terminar, the terminator will terminate you, el terminator te terminará, the holiday period is finishing, el periodo de vacaciones se está terminando, to touch, tocar, tocar, I like to touch, my dog, me gusta tocar mi perro, tocar also means to play, like to play the guitar is tocar la guitarra, you're touching the guitar in a way, right, to take, to grab, tomar, take this man, toma esto tío, to work, trabajar, 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 I'm going to make a video of 200 verbs, voy a trabajar, yeah, um, to translate, traducir, I am translating this, estoy traduciendo esto, this video is, has so much, so much Captain obvious going on, to bring, to bring, traer, traer, bring me a six-pack of water, traeme un six-pack de agua, to treat, tratar, tratar, you should treat all animals and humans with respect, deberías tratar a todos los animales y los humanos, con respeto, to use, usar, 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 I don't know how to use this, no sé cómo usar esto, esto, I hope this is still recording, I'm not going to do this, okay, to be worth, valer, va, leer, this is worth, a lot, esto vale mucho, valer, to guard, to guard, to make sure something stays in a way, velar, velar, to sell, vender, vender, I'm going to sell my car, voy, a vender, mi coche, to come, venir, venir, come over here, ven, aquí, you should come to my country, deberías venir a mi país, to see, see, ver, like mirar is to watch, and ver is to see, I'm seeing something, I'm seeing something, estoy viendo algo, take a look at it, watch it, míralo, bam, vestir, vestir, I am naked, I guess I should wear something, estoy desnudo, supongo, que me tengo, que vestir, to travel, viajar, 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 I'm going to travel around the world, voy a viajar a través del mundo, visitar, 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 I haven't seen my uncle in a while, I'm going to visit him, no he visto a mi tío desde hace un rato o algún tiempo, voy a visitarle o visitarlo, vivir, bueno, I'd like to live, me gusta vivir, I live, en barcelona vivo en barcelona to fly like a plane or a fly to fly volar volar the fly is flying la mosca vuela to return volver volver yeah it's a synonym for a regressar and then to violate like terms and committee guidelines and advertising that's the guidance on youtube to violate violar well 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 I don't know if anything anybody's around any I need a glass of water man all right cut this and get a decent outro bueno chavales this were 200 verbs in spanish it took longer than I thought but now we have something to listen to all right I said get a decent outro yeah man I've been recording for like 50 minutes I don't even know what time it is all right take number three bueno chavales this were 200 verbs in spanish 200 verbos en español thanks for watching and listening to this video por favor déjame un like en este vídeo hasta luego chavales que vaya todo muy bien que tengáis un muy buen día y hasta luego adiós tíos adiós for an essential characteristic to be ser I am Manolo yo soy Manolo to have to do something or as in an actuality verb haber 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 there is something to do I algo que hacer or as in an actuality verb haber 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 there is something to do I algo que hacer the condition that's temporary estar I am home estoy en casa I am mad estoy enfadado to have as in to possess ten as in to possess tener I have five stones tengo cinco piedras tener tener, to do, to make, hacer, hacer, do something, haz algo, to be able to, to can, poder, poder, I can help you, yo puedo ayudarte, to say, to tell, decir, decir, I am telling the truth, digo la verdad, to go, ir, ir, I am going home, me voy a casa, to see, ver, ver, I see the sun, veo el sol, to give, dar, dar, I thank you, I give you my thanks, te doy mis gracias, to know about information, saber, 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 I know what you did last summer, sé lo que has hecho el último verano, el verano pasado, to want, to love, querer, querer, I want two apples, quiero dos manzanas, to arrive, to come, to reach, llegar, llegar, my plane has arrived, mi avión ha llegado, pasado, to pass, to spend time, to happen, pasar, pasar, what has happened, que ha pasado, todo, to owe, to must, to should do, deber, de ver, I must, open the trunk, debo abrir el maletero, to put, to place, to set, poner, 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 I am putting the fork on the table, pongo el tenedor en la mesa, to seem, to appear, parecer, 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 it seems, you are smart, parece, que eres listo, to stay, to remain, quedar, quedar, we are staying here, nos quedamos aquí, to believe, creer, 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 I believe you, te creo, to speak, hablar, hablar, speak slower, habla, más despacio, to carry, to bring, llevar, 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 I carry two bags, llevo dos maletas, to leave, to abandon, to let, to allow, dejar, 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 I am going to leave you, voy a dejarte, siguiente, I left my keys, at the bar, dejé mis llaves en el bar, seguir, 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 continue your search, sigue con tu búsqueda, encontrar, 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 I encountered Peter this morning, esta mañana me encontré a Pedro, call, to call, to name, llamar, llamar, call me in the morning, llámame por la mañana, to come, venir, 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 I am coming home, vengo a casa, pensar, 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 I think it's two o'clock, creo que son las dos, pienso que son las dos, to leave, as in an exit, to go out, salir, salir, are we going out tonight, salimos esta noche, to return, to come back, volver, volver, I will be back, volveré, I am back, he vuelto, to take, to grab, or to drink, tomar, 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 would you like something to drink, besides quieres beber algo, would be, quieres tomar algo, what are we drinking, que tomamos, besides que bebemos, to know, as in people or places, conocer, 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 I know Barcelona very well, conozco Barcelona muy bien, to live, vivir, vivir, I live on the moon, vivo en la luna, to feel, and also to regret, sentir, 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 I feel the cold, siento el frío, I am sorry, sentir, to treat, to handle, tratar, 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 treat the animal with respect, trata el animal con respeto, to watch, to look at something, mirar, 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 look at me, mírame, to count, to tell, to relate, contar, 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 I count on you, cuento contigo, to begin, to start, empezar, empezar, it is starting to rain, empieza a llover, to wait for, to hope, esperar, 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 I am waiting for Antonio, estoy esperando a Antonio, I hope so, lo espero, or espero que sí, to search, to look for something, buscar, 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 I am looking for you, te estoy buscando, buscar, to exist, existir, existir, a lot of animals exist on earth, en la tierra existen muchos animales, to enter, to go in, to come in, entrar, entrar, may I come in, puedo entrar? to work, trabajar, 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 I am working right now, estoy trabajando ahora mismo, to write, escribir, 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 I am writing a letter, estoy escribiendo una carta, to lose, perder, 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 I lost the game, perdí el juego, to occur, to happen, ocurrir, 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 nothing happened, no ocurrió, nada, we use pasar a lot of time as well, to produce, producir, producir, the producer, produces, el productor, produce, it comes from vulgar latin, to lead before, to understand, entender, 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 I understand you, yo te entiendo, to request, to ask for, pedir, 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 I ask for permission, pido permiso, to receive, to welcome, to greet, recibir, recibir, I received ten bananas, recibí diez plátanos, to remember, to remind, recordar, 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 now I remember it, ahora lo recuerdo, to finish, to end something, terminar, 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 the terminator finishes, el terminator termina, to permit, to allow, permitir, 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 I allow you, to go outside, te permito salir fuera, to appear, to show up, aparecer, aparecer, he didn't show up, él no apareció, to get, to get, to obtain, conseguir, 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 I obtained two coins, conseguí dos monedas, also, I made it, you will say, lo conseguí, I was able to get it, lo conseguí, to begin, to start, to commence, to start something, comenzar, the saga begins, comienza la saga, to serve, servir, servir, may I serve you, puedo servirle, to take out, to stick out, sacar, sacar, take out, your hand, saca, tu mano, to need, to require, necesitar, 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 I need your help, necesito, tu ayuda, to maintain, mantener, mantener, I am maintaining the garden, to turn out, to be, as in, it turns out, resultar, 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 it turns out, he is a nice guy, resulta, que es un buen chico, to read, leer, leer, I am reading a book, estoy leyendo un libro, to fall, caer, 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 I fell down the stairs, me caí, de las escaleras, to change, cambiar, 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 I would like to change this, me gustaría cambiar esto, to introduce, presentar, 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 I introduce you, Monica, te presento, Monica, to create, to make, crear, 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 I created a video, he creado un video, to open, abrir, abrir, open the door, abre la puerta, to consider, considerar, considerar, a good game, esto, lo considero, un buen juego, to hear, oír, oír, I hear nothing, no, oigo, nada, to finish, again, to end, is also, acabar, 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 work has ended, el trabajo se acabó, convertir, 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 the transformer, converted, el transformer, se convirtió, to win, to gain, earn, get, acquire, ganar, 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 I won the game, gané el juego, I want to win, quiero, ganar, to form, shape, to make, formar, 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 I've formed, I've formed, a potato out of clay, he formado, una patata, una patata, de barro, to bring, to get, to fetch, to carry, traer, traer, bring me, my dog, traeme, a mi perro, I will bring this tomorrow, traeré esto, mañana, to divide, or to live, partir, 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 I divided the bread, in two, partí, el pan, en dos, to die, morir, 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 we will all die, moriremos, todos, to accept, to approve, to agree to, acceptar, aceptar, aceptar, I accept your apologies, acepto tus disculpas, to achieve, to accomplish, realizar, 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 I accomplished my goals, realicé mis planes, se me escapó la palabra ahora, no pasa nada, to suppose, suponer, 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 I suppose you are coming with us, supongo que vienes con nosotros, to understand, as in comprehend, comprender, 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 comprender lo conseguí. Lo logré. To explain. Explicar. Explicar. I will explain it to you right now. Ahora mismo te lo explico. To ask. To inquire. Preguntar. Preguntar. I want to ask you something. Quiero preguntarte algo. To touch or to play like a guitar. Tocar. Tocar. I am playing the guitar. Estoy tocando la guitarra. To recognize. Reconocer. Reconocer. I recognize you. Te reconozco. Reconocer. To study. Estudiar. Estudiar. I am studying. Estoy estudiando. To reach or to catch up. Alcanzar. Alcanzar. Can you reach? ¿Puedes alcanzar? I will catch up with you guys. Chavales, os alcanzaré. To be born. Nacer. Nacer. A new baby is born. Ha nacido un nuevo bebé. To run. Correr. Correr. I am running. Estoy corriendo. To use. To utilize. Utilizar. Eso que no se hace usar. Utilizar. What are you using? ¿Qué estás utilizando? To pay. To pay for. Pagar. Pagar. You are going to pay. Tú vas a pagar. To help. Ayudar. 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 I need to be helped. Necesito ser ayudado. I am going to help you. Te voy a ayudar. Gustar. 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 I like it. Me gusta. I was pleasing to him. Le he gustado. Gustar. To play. Jugar. Jugar. The kids are playing. Los chicos están jugando. To listen. To hear. Escuchar. Escuchar. Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? To love. To love. Besides querer. Is also amar. 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 You will use querer for a person and amar in castilian more for objects and food. Like I love the beach. Amo la playa. To offer. Ofrecer. 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 I offer you a big room. Te ofrezco una gran habitación. To discover. Descubrir. 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 To raise. To lift. Levantar. 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 Lift the chair. Levanta la silla. And then. Number hundred. To attempt. To try. Intentar. 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 Bueno, chavales. Cien verbitos en español. And now, once again, faster to recap. Ok. Here we go. In the meanwhile, please leave a like over here. Ok, por favor. One hundred verbs again. Vamos. To be. Ser. To have. Haber. To be. Again. Estar. To have. Again. Tener. To do. Hacer. To be able to. Poder. To say. Decir. To go. Ir. To see. Ver. To give. Dar. To know. Saber. To want. Querer. To arrive. Llegar. To pass. Pasar. To owe. Deber. To put. Poner. To appear. Parecer. To stay. Quedar. To believe. Creer. To speak. Hablar. To carry. Llevar. To leave. Dejar. To follow. Seguir. To find. Encontrar. To call. Llamar. To come. Venir. To think. Pensar. To live. Salir. To return. Volver. To take. Tomar. To know. Conocer. To live. Vivir. To feel. Sentir. To feel. Sentir. To treat. Tratar. To watch. Mirar. To count. Contar. To start. Empezar. To start. Empezar. To wait. Esperar. To search for. Buscar. To exist. Existir. To enter. Entrar. To work. Trabajar. To write. Escribir. To lose. To lose. Perder. To produce. Producir. To occur. Ocurrir. To understand. Entender. To request. Pedir. To receive. Recibir. To remember. Recordar. To finish. Terminar. To permit. Permitir. To appear. Aparecer. To obtain. Conseguir. To begin. Comenzar. To serve. Servir. To take out. Sacar. To need. Necesitar. To maintain. Mantener. To turn out. Resultar. To read. Leer. To fall. Caer. To change. Cambiar. To introduce. Presentar. To create. To create. To open. Abrir. To consider. Considerar. To hear. Oír. To finish. Acabar. To convert. Convert. Convertir. To win. Ganar. To form. Formar. To bring. Traer. To divide. Partir. O dividir. To die. Morir. To accept. Aceptar. To achieve. Realizar. To suppose. Suponer. To understand. Comprehend. Comprender. To get. To get. Lograr. To explain. Explicar. To ask. Preguntar. To touch. Tocar. To recognize. Reconocer. To study. Es estudiar. To reach. Alcanzar. To be born. Nacer. To direct. To direct. Dirigir. To run. Correr. To use. Utilizar. To pay. Pagar. To help. Ayudar. To please. Be pleasing. Gustar. And to like. To play. Jugar. To listen. To listen. Escuchar. To love. Amar. To offer. Ofrecer. To discover. Descubrir. To raise. Levantar. And to try. Intentar.